5.39 minutos. Muy buenas tardes Venezuela. En estos momentos se desarrolla el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Nuestra compañera Melanie Moncada se encuentra en la sede de la Biblioteca Nacional y desde allí nos amplía la información. Te escuchamos, Melanie. Buenas tardes. Así es, a esta hora establecemos este contacto en vivo y en directo desde los espacios de la Biblioteca Nacional ubicada en la ciudad de Caracas. Y es que a esta hora hace acto de presencia el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros, quien va a participar en el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. En este momento procede a saludar a los intelectuales, integrantes de movimientos sociales, así como activistas de los derechos humanos y demás artistas de diferentes países del mundo que se dan cita durante tres días acá en la ciudad capital, en la ciudad de Caracas. Está previsto pues que entre las actividades previstas durante el desarrollo de este Congreso, pues se realicen foros, mesas de trabajos, así como otros tipos de actividades permanentes. Pero a saber, es importante destacar que se van a realizar seis foros en ejes estratégicos para nuestro país. Uno de ellos será enfocado a la soberanía, ciencia y tecnología. El segundo a la educación liberadora, revolución del conocimiento. El tercero, cultura, comunicación y prácticas simbólicas. El cuarto, economía para la vida. Quinto, ciudades en disputa entre el capital y la gente. Y el último foro será antiimperialismo, multipolaridad y relaciones sur-sur. En estos momentos, pues los activistas, integrantes de movimientos sociales, científicos, intelectuales, saludan al jefe de Estado venezolano acá en los espacios de la Biblioteca Nacional. Importante destacar también que los foros que se realizarán durante tres días permitirán abrir líneas de discusión y se espera que posicionen enfoques de interés para los procesos de intercambio y construcción que busca estimular este evento. Eso es lo que tiene lugar el día de hoy en la ciudad de Caracas como parte del primer día de los foros. Pero para mañana viernes está previsto una serie de actividades como conversatorios y mesas de trabajo. Pero ¿qué se espera en esos conversatorios? Allí, pues estarán los invitados, tanto nacionales como internacionales, donde estarán socializando la información o también estarán compartiendo sus hallazgos sobre temas de interés o investigación. Eso, le recordamos, será el día de mañana entre las 2 y 6 de la tarde en los espacios de la Biblioteca Nacional. Continúa el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, pues compartiendo con las personas que se dan cita el día de hoy en los espacios de la Biblioteca Nacional. Ya se encuentra en el sector principal, donde se dispondrá a compartir, a interactuar, a reflexionar con los intelectuales, artistas de movimientos sociales, así como otras personalidades que de diferentes países del mundo se dan cita el día de hoy para participar en este Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Bueno, en las mesas de trabajo que también se estarán realizando mañana, pues habrá importante información, pero a esta hora vamos a escucharla. Queridos camaradas, invitados, pusieron mucho volumen, ¿verdad? Queridos camaradas, invitados e invitadas especiales que vienen de distintos países, hermanos del mundo y hermanas de América Latina, del Caribe, de América del Norte, de Europa y de distintos lugares que han venido a este encuentro para pensar juntos el nuevo mundo, para ir pensando juntos y juntas todas las experiencias que van empujando inevitablemente, ineludiblemente, ineludiblemente, hacia la constitución de otro mundo, que va irrumpiendo con la fuerza de las ideas, de la moral y la fuerza de los pueblos, de los movimientos sociales. Bueno, siempre nosotros le damos una importancia suprema a todos estos eventos donde venimos a aprender y venimos a compartir. Compartiendo se aprende, ¿verdad? Y se aprende bastante. Es donde más se aprende, cuando uno comparte su verdad. Y bueno, aquí estamos, de puertas abiertas, como es Venezuela. Una patria de puertas abiertas, con nuestra verdad a flor de piel, con nuestra verdad en las calles, en las plazas, fluyendo, moviéndose. Bienvenidos. Yo estuve muy pendiente de la instalación hoy en la mañana, la intervención de nuestro camarada, ministro Reinaldo Iturriza, las intervenciones que también luego se dieron, la intervención extraordinaria de nuestro vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza. Y sé que, bueno, mañana ya se instalan en las mesas de trabajo, pero en medio de una agenda siempre tan intensa, de batallas, de luchas, enfrentando a los monstruos de una derecha conspiradora, de la derecha maltrecha de Venezuela. Enfrentando todos sus planes de violencia, toda su desesperación que los lleva a desbocarse y manteniendo nuestra agenda de construcción del socialismo. En todas sus dimensiones, yo le dije a los compañeros, al vicepresidente del conocimiento, camarada Ricardo Menéndez, al ministro de Cultura Reinaldo Iturriza, y a todo el equipo de trabajo que quería compartir un momento de esa agenda de lucha, de batalla, de construcción, de trabajo con ustedes, y poder compartir, oírlos, que nos escuchemos, y que todo el país pueda ver este maravilloso evento que han instalado el día de hoy. Para reinventar la democracia, y la mejor forma de reinventar la democracia, decimos desde Venezuela, la mejor forma de reinventar la democracia, de hacer la democracia de verdad, es que la democracia está desconstruyendo el socialismo, dándole el poder a los pueblos, dándole el poder a los humildes. Es la única forma de que haya democracia, que el poder de verdad lo tengan los pueblos, los movimientos sociales. Bueno, le voy a dar la palabra a Reinaldo Iturriza, ¿verdad? Camarada ministro del Poder Popular para la Cultura. Muchas gracias, presidente. Bienvenido aquí a las instalaciones de nuestra hermosa Biblioteca Nacional. Un gran placer y un honor tenerlo acá. Como todos y todas lo saben, una participación tuya, que no teníamos prevista suya, que no teníamos prevista para hoy. Hicimos allí el ajuste rápidamente, y mañana, efectivamente, entonces, vamos a iniciar el trabajo en las mesas. Nosotros aquí, en esta oportunidad, presidente, ustedes recuerdan que el 7 de abril pasado nos reunimos en Casa Amarilla, una muy importante, muy exitosa reunión de... en esa oportunidad fue de intelectuales nacionales. Hoy nos acompañan... hoy nos están acompañando invitados, 36 invitados e invitados de 13 países. además de los alrededor de 250 participantes nacionales que confirmaron, pues, su participación. Abrimos un registro público para el que quisiera participar tanto en los talleres como en las otras actividades complementarias. se registraron... se registraron... bueno, ayer en la noche había más de 530 registrados, de manera que... bueno, como lo hemos conversado incluso en privado, presidente, estos son espacios de interlocución popular que son muy demandadas por la población venezolana, muy demandadas, presidente. Hay muchísimo interés en discutir sobre estos asuntos. En esa oportunidad, en abril, usted recuerda que nuestros intelectuales redactaron una proclama que luego leímos en su programa... en un programa que hicimos en Vargas, que fue la oportunidad... estábamos en la... en la víspera de... de la cumbre de las Américas y bueno, nuestra intelectualidad se movilizó para sentar posición frente a la agresión imperial. Lo recordábamos esta mañana. Eso pareciera que hubiera sido hace meses y fue hace apenas... hace menos de dos meses. Hace ocho semanas apenas. Fue, sin duda alguna, hoy lo valorábamos, de temprano, una extraordinaria victoria política y diplomática de la que, sin embargo, no se habla mucho, ¿no? Por supuesto, hablando de... nos referimos a las grandes transnacionales de la información. Y eso es un poco... parte... esa es parte de los temas que nos... que nos convocan, ¿no? La... Esa discusión entonces fue muy extraordinaria. Parte de la reflexión que se hacía era... yo puedo puntualizar unas dos o tres cosas, ¿no? La importancia del tema de los derechos humanos. O sea, que nosotros no... porque en esa oportunidad nosotros tuvimos... tuvimos una... dos reuniones muy importantes. Una con... Bueno, no, mentira. Una reunión con los dos actores. Con una agrupación de activistas de derechos humanos venezolanos, Sur de Hache, que reúne... bueno, activistas de muchísima trayectoria, eh... de mentalidad muy progresista. Y nos reunimos con el Comité de Víctimas de la Guarimba. Y entonces decíamos, presidente, que cuando uno sale de una reunión de trabajo con... con el Comité de Víctimas de la Guarimba, y por supuesto, eso sucede... Si no sucede a nosotros, ¿qué será para las personas que... tienen muy pocas referencias de América, de Venezuela, ¿no? A uno le cambia completamente la perspectiva de la realidad política venezolana. Eh... Así está el año pasado en Venezuela. Y lo otro era, presidente, que está... está de manera implícita y de manera explícita en la proclama a nuestros intelectuales, ese mismo tema de los derechos humanos y el tema de la democracia. Es decir, que nosotros no podemos... eh... estar a la defensiva en la discusión sobre el tema... de la... en ambos temas. Son dos ideas fuerzas que se instrumentalizan de manera sistemática y en nombre de los cuales, bueno, se invaden países, se asesinan pueblos enteros y se desestabilizan experiencias democráticas, populares, nacionales y revolucionarias como la venezolana. En nombre de la democracia, se amenaza y se asedia permanentemente a la democracia revolucionaria venezolana. Que todos lo sabemos perfectamente bien, nuestra democracia participativa y protagónica, nuestro socialismo, el siglo XXI, nuestro socialismo bolivariano, eh... justamente consiste en su naturaleza profunda y genuinamente democrática, en el hecho de que ha venido creando las condiciones para que el pueblo, como nunca antes en su historia, ejerza sus derechos humanos de toda naturaleza, de todo tipo. Me refiero al amplio espectro de los... de los derechos. Entonces, ¿por qué situarnos a la defensiva en una discusión donde al contrario, el presidente, deberíamos tener... eh... deberíamos ser vanguardia, deberíamos estar permanentemente discutiendo sobre... si hay un pueblo, y lo digo con el respeto que se merecen todos nuestros compañeros y compañeras de otros países, que tienen cosas que mostrar, cosas que decir, cuestiones que debatir, conceptos que cuestionar, eh... y cosas que proponer en materia de democracia, de construcción de democracia revolucionaria, y en materia de derechos humanos, es Venezuela. Entonces, bueno, eh... nosotros construimos a partir de esas mismas discusiones y de... de los debates internos de la vicepresidencia de planificación y conocimiento, y de nuestro permanente contacto con la intelectualidad, eh... una agenda que se parece a lo que nosotros creemos es una agenda... es decir, una agenda que se aproxima mucho a los temas que deberían estar discutiéndose hoy en día, la relación entre... entre ciencia, tecnología y soberanía, es importante... eso es otra cosa, presidente, ¿no? que hay... eh... aquí hay una presencia muy importante, yo lo tengo por aquí de hecho, hay una presencia muy importante de intelectuales como corresponde, 76 intelectuales confirmados, incluyendo los internacionales, pero hay 87 militantes del movimiento popular, hay 28 científicos. 28 científicos que aunque son los menos, consideramos que es la victoria cualitativa, eh... 33 artistas, creemos que son pocos, sabemos que hay muchos más artistas movilizados y con... con una... con mucho que aportar, y 34 activistas de derechos humanos. Entonces, aquí, bueno, también andamos cumpliendo una cosa que usted nos instruía a ese 7 de abril, hay que seguir construyendo el intelectual colectivo, hay que seguir incorporando al... al... digamos, al pueblo en general, al ciudadano común, al debate sobre estos temas, porque usted estará de acuerdo conmigo, presidente, la democracia no es una cosa que le compete, no es un tema de un grupo, o sea, no hay... no hay democratólogos, ¿no? La democracia es un asunto que nos concierne a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, al ciudadano común, pues, ¿no? Cada quien desde... y mucho más en una democracia, en una sociedad como la venezolana, que lo sabemos bien, tenemos un pueblo extraordinariamente politizado, ¿no? Entonces, el Congreso, este Congreso Internacional, inventar la democracia, que es lo último que digo, presidente, antes de devolverle la palabra, eh... usted nos ordenaba también en ese momento, nos instruía, nos orientaba sobre la necesidad de que nosotros rindiéramos homenaje a ese grande que fue Eduardo Galeano, nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad de estar allá en Uruguay rápidamente y rendirle honores a... a, bueno, saludar a su familia en su nombre, etcétera, lo que corresponde, pues, ¿no? Pero, bueno, nos propusimos honrarlo, pues, también con este Congreso Internacional, eh... todos sabemos perfectamente que Eduardo Galeano era un... eh... era un robinsoniano empedernido, sentía una... una profunda admiración por nuestro Simón Rodríguez, hoy... hoy, por cierto, presidente Juan Antonio Calzadilla a Reaza, eh... daba un... un brillante... Calzadilla a Reaza, eh... daba un brillante discurso de apertura del Congreso, un discurso magistral, literalmente magistral, extraordinario, realmente, nosotros, bueno, vamos, por supuesto, a publicarlo y a... y a difundirlo ampliamente porque hace una lectura, bueno, creo que recoge de manera, insisto, magistral, el espíritu del Congreso, rinde homenaje a la figura de... ese grande que fue Eduardo Galeano, a la vez que lo hace... o lo hace desde Simón Rodríguez, ¿no? Entonces, inventar la democracia, por supuesto, que tiene que ver con... eh... con... ese homenaje que le estamos rindiendo a Galeano y a través suyo a... ese sabio, a ese loco que fue Simón Rodríguez, ¿no? eh... inventar la democracia del siglo XXI, derechos humanos, eh... cultura y vivir bien. Eso es un poco, presidente, eh... mañana son las... las... las mesas de trabajo, hay otra serie de actividades, eh... muchos de los cuales involucran a... a varios de los... y varias de los invitados, invitadas internacionales, y bueno, el sábado tenemos previsto ya el cierre, pues, de esta actividad. Gracias, querido compañero Reinaldo Iturrisa. Varias cosas nos hace referencia a Reinaldo. Primero, Eduardo Galeano, al cual se ha dedicado esta jornada de reflexión y de compartir de la teoría y la práctica de la construcción de la democracia, de los derechos humanos, del socialismo. Eduardo Galeano, el último acto político de su vida fue firmar el formato internacional para exigirle al presidente Barack Obama que derogara el decreto contra el pueblo de Venezuela. Fue el último acto que hizo Eduardo Galeano. nos llegó la firma de Eduardo Galeano horas antes que nos llegara la noticia de su partida hacia la vida eterna. Horas antes. Recuerdo, llegó la firma, estábamos en un programa en la tarde, en un programa de gobierno público y después llegó un mensaje del presidente Tabaré Vázquez avisándonos, él ya me había dicho en la cumbre de las Américas, me había dicho unos días antes que Eduardo estaba bastante grave porque sabía el cariño especial de Eduardo Galeano con Venezuela y de los venezolanos y las venezolanas con Eduardo Galeano, con su obra. pudiéramos decir que es uno de los intelectuales que más marcó la ideología, la estética, la visión política del movimiento bolivariano revolucionario y de nuestro comandante Hugo Chávez Fría. Eduardo Galeano, el lenguaje, el concepto, la visión, el desparpajo para tratar a las oligarquías, la idea del mundo al revés, todo, todo, todo. Chávez era Galeano gobernando, Chávez era Galeano líder político, líder militar y se amaron mucho los dos y se respetaron muchísimo desde el primer segundo en que se conocieron Eduardo Galeano y las cosas de la vida, su último acto político fue firmar para que se respetara nuestra patria venezolana que es decir nos respetaran a todos nosotros. fuimos a la cumbre de las Américas como decía Reinaldo y tengo que agradecer y no será suficiente las veces que demos las gracias desde Venezuela yo veo a cada uno de ustedes por ejemplo veo a Piedad Córdoba esta valiente mujer defensora de los derechos humanos hermana colombiana querida hermana de Colombia hoy saludé a Jorge Celedón que estaba cantando en TVS en el aniversario octavo de TVS impresionante verdad la música de nuestra América de nuestro Caribe la veo a Piedad y veo a las compañeras a todos profesores intelectuales pensadores artistas científicos y siento una gran emoción y un gran agradecimiento y tengo que decírselo a nombre de todo el pueblo de Venezuela le agradezco toda la solidaridad la movilización la recolección de firmas los pronunciamientos que ustedes hicieron posible en cada uno de los países para apoyar a Venezuela cuando fuimos amenazados directamente por el imperio estadounidense y la victoria de la cumbre de las Américas fue la victoria de todos unidos incluyendo el pueblo de los Estados Unidos que quiere paz yo se lo dije a alguna gente de los Estados Unidos no voy a decir nombres porque entonces yo soy respetuoso de eso soy muy respetuoso y lo que se habla en privado por lo menos no se debe decir con quien se habló pero yo se lo he dicho a altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos con el cual hemos abierto un canal diplomático para construir unas relaciones de respeto regularizar nuestras relaciones y eso va bien a pesar del sabotaje de los factores de la derecha en Estados Unidos en Miami y aquí quiere incendiar Venezuela entre otras cosas para impedir que avancemos en la regularización de las relaciones con el gobierno del presidente Barack Obama que es de interés de nuestro pueblo tener relaciones de respeto de paz nosotros aquí con nuestro socialismo y él allá con su capitalismo y su imperialismo nosotros aquí con nuestra independencia nuestro Bolívar y nuestro Chávez y allá Estados Unidos con lo que tengan con respeto con respeto todo se puede decía el libertador con modo todo se puede decía el general libertador Simón Bolívar y en esas conversaciones nosotros bueno manejamos mucho mucha información hay varios estudios de centros de investigación de Estados Unidos de universidades que estudian a profundidad el estado de la opinión pública estadounidense y desde hace muchos años vienen advirtiendo que es creciente la opinión de los ciudadanos estadounidenses contra las guerras imperiales contra el intervencionismo y es creciente la visión antiimperialista del pueblo de los Estados Unidos así como hay una visión antirracista ya general solo las minorías que tienen poder aún reivindican el racismo sobre todo los dueños de Fox News que se llama ¿verdad? y esos canales de televisión y los que promueven el racismo y justifican la matanza de nuestros hermanos afroamericanos en las calles pero es una minoría hasta en Estados Unidos ha ido creciendo una gran conciencia antiimperialista y nosotros debemos conectarnos con esa conciencia con ese espíritu con ese sentimiento de los movimientos sociales de la juventud que se ha tirado en Baltimore en Detroit en Cleveland en Nueva York se han lanzado a las calles a decir basta de racismo basta de matanza esa juventud es nuestra juventud ese pueblo es nuestro pueblo y debemos conectarnos con ello un gran cambio se está dando en la humanidad como decía el comandante Chávez citando a la Biblia siempre quien tenga ojos que los abra y que vea bien y decía el comandante Chávez quien tenga oído que sea capaz de oír la profundidad de lo que está surgiendo como un volcán en el corazón de los pueblos por eso es que promueven movimientos terroristas que llenen de caos y de miedo el mundo ya es bastante conocido quien fundó Al Qaeda de eso no hay discusión en el mundo nadie ni la ultraderecha estadounidense se atreve a decir y a negar que Al Qaeda fue fundada por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica eso no es descubrimiento para nadie quien fundó el Estado Islámico quien sostiene el Estado Islámico quien le compra el petróleo y el gas que sacan de Siria de Libia y de Irak al Estado Islámico con que euros y dólares los pagan en cuáles cuentas internacionales les pagan para que tengan tanques aviones y armas modernas incluido armas misilísticas alguien se pregunta eso quien les compra el petróleo que sacan de toda la zona que controlan en Irak quien ha apoyado toda la campaña para derrocar al presidente Bashar al-Assad que sería la tragedia de las tragedias si el presidente Bashar al-Assad y Siria fueran derrocados ese gobierno y tomar el poder político los grupos terroristas sería la tragedia para el Medio Oriente y para Europa e irían inmediatamente de Siria al resto de Europa ideas llamadas fundamentalistas extremistas un nuevo fascismo islámico lo llaman por allá por aquellos mundos lo ha llamado alguna gente un nuevo fascismo islámico o un fascismo islámico aunque es grosero vincular el fascismo con una religión tan noble como el islamismo como nuestros hermanos musulmanes hermanos queridos musulmanes porque Alá lo que trajo fue la palabra de la paz del compartir igual que Jesucristo bueno son reflexiones que surgen de toda esta batalla de ideas de esta batalla de valores en las cuales estamos Venezuela saben ustedes queridos hermanos y hermanas es un país agredido todos los días uno se levanta y consigue agencia F por ejemplo o en España un saludo al pueblo español tenemos gran admiración y cariño por el pueblo español un saludo a todo el pueblo de España como nos atacan y Rajoy camarada Rajoy camarada Rajoy no se da cuenta que él es su propio enemigo no soy yo Rajoy mijo déjate de eso deja quieta Venezuela Rajoy no es Maduro no es Chávez ¿por qué nos tienes tanto miedo Rajoy nos tiene terror por algo será ¿verdad? ¿por qué nos tiene terror Rajoy? yo no soy el que ha ido a desahuciar o a sacar de su vivienda 500 mil españoles es usted Rajoy no soy yo yo le he dado vivienda con nuestro comandante Chávez a 700 mil venezolanos y más y vamos hasta un millón porque ya arrancó en España la campaña electoral para la presidencia y lo primero que está haciendo la derecha es atacarnos a nosotros otra vez el mismo formato si utilizan el mismo formato van a tener el mismo resultado Rajoy piénsalo bien el que se mete con Venezuela con la revolución de Bolívar y Chávez se seca queda sequito mira tirado así le llega el otoño igualmente por ejemplo en este acoso permanente se combina la derecha internacional quieren intervenir Venezuela y la oposición venezolana dice que no que no la quieren intervenir pero es que lo practican todos los días quieren intervenir Venezuela no lo han logrado ni lo lograrán pero ellos pretenden camarada bienvindo ellos pretenden que Venezuela y nuestra justicia y nuestra vida política social económica se someta a los dictados de la declaración de un expresidente por allá de un expresidente por acá de una figurilla por aquí de una figurilla por allá imagínense un país que someta a su actuación soberana a lo que opine o no opine un expresidente por lo general expresidente muy desprestigiados que no los quiere nadie en su país y se vienen a echar varilla a Venezuela un club de vagos que tienen ellos entonces se vienen aquí a molestar un país acosado que estamos en una batalla y nos tenemos que defender nos tenemos que defender hoy yo conocí en la mañana agencia F la agencia F ustedes saben es una agencia española y está puesta al servicio de la campaña sucia contra Venezuela es una campaña brutal miren nos atacan no solamente los derechos humanos como dice Reinaldo esa campaña ya es vieja tiene 16 años tiene la misma edad en la revolución ahora atacan la moneda todos los días la agencia F le da validez a unos bandidos que desde Miami pretenden dictarle las normas a la economía venezolana eso no pasa en ningún país del mundo en ningún país de ustedes pasa esto tengan la seguridad que una gente desde Miami con la ayuda de la agencia F de las televisoras como CNN y de los medios de comunicación de la burguesía nacional le impongan a un país porque así el cambio de su moneda que no tiene nada que ver con la economía de Venezuela nada como parte de una estrategia de guerra monetaria financiera económica y es una guerra que tiene un centro la mente es una guerra que al final es una guerra psicológica es vencer a un pueblo que ha combatido y ha tenido capacidad para superar los obstáculos en todos los terrenos de la vida estamos siendo sometidos a un ataque permanente yo esta mañana me levanté tempranísimo hemos tenido nuevamente una batalla bien buena por Twitter son las 6 y 10 de la tarde arrancó el tuitazo nacional que nos colocó en la mañana como primera tendencia mundial en el Twitter la batalla por las redes sociales en las redes sociales fíjense yo me levanté esta mañana y escuché y vi una declaración por la agencia F y desde España de un señor que no sé si ustedes los conocen o lo han escuchado Martín Chulz nadie lo conoce ¿verdad? Martín Chulz lo conocerá en su casa entonces yo mandé investigar porque este Martín Chulz declaró y yo me enteré hoy que este señor es presidente del parlamento europeo viene de lo que llaman la socialdemocracia que no es otra cosa que la derecha alemana ah mira aquí consiguieron la foto para que donde lo vean en algún aeropuerto lo reconozcan Martín Chulz presidente del parlamento europeo ese señor estoy seguro más que seguro no sabe donde queda Venezuela si usted le pone un mapamundi se pierde señala Burundi ese señor no sabe donde queda Venezuela ah pero ese señor tiene el desparpajo de declarar hoy que ahí le preocupa mucho la situación de Venezuela la crisis social la crisis económica que se agrava la violencia la violación de los derechos humanos el señor lee la cartilla que la derecha quiere imponer en Venezuela presidente del parlamento europeo hay mucho desprecio hacia nosotros mucho desprecio hacia nosotros ahorita hay una cumbre en Bruselas de la unión europea y la celat uno uno lo que siente allí es que se va a perder el tiempo que hay un desprecio secular no superado por las élites europeas contra los pueblos del sur contra los pueblos latinoamericanos y caribeños y tremenda bienvenida pues a unos días de empezar la cumbre el presidente del parlamento europeo señala Venezuela también señor martín chules usted y su parlamento europeo preocúpese por la pobreza creciente de europa preocúpese por los miles de africanos que por culpa de su colonialismo están llegando buscando aunque sea un alito de vida a las costas de europa y ustedes los persiguen y los encierran en campos de concentración como los que detuvo el nazismo en europa esa es la verdad cuantos miles de africanos hermanos nuestros están llegando y que hacen ahora lo que están pensando y que un plan de la otan van a parar a los africanos bombardeándolo y porque los hermanos de áfrica están llegando por miles a europa llegan a italia y llegan a las costas del mediterráneo por el hambre y por la desestabilización en libia destruyeron libia libia era contención por muchos motivos libia más allá de la opinión que muchos de ustedes hayan tenido y tengan de muhammar cadhafi nosotros conocimos muy bien libia y libia era contención porque ayudaba a más de 25 países en su desarrollo económico social en su educación en la agricultura miles de millones de dólares se invirtieron desde libia hacia el resto del áfrica del norte más de 25 países cuando invaden libia esos 25 países se quedaron sin nadie que los apoyara y a libia la partieron en cuatro pedazos y ahora libia no tiene gobierno no tiene parlamento no tiene nada libia está en manos de una partida y otra partida y otra partida de terroristas por culpa de quien nadie busca las responsabilidades por culpa de la OTAN por culpa de la mayoría de los países la mayoría no todos y de los gobiernos de occidente y ahora que generaron ese desastre humanitario terrorismo por todos lados fundamentalismo el pueblo africano está buscando como cualquier pueblo del mundo aunque sea está buscando un alito de esperanza y vemos con mucha tristeza siempre lo vemos por Telesur y por Rusia Today que son como las dos emisoras internacionales que presentan la verdad miles de africanos llegando a las costas de Europa y el señor Martín Chul metiéndose con Venezuela que es un país que rompe récord en todos los indicadores de justicia de igualdad de educación de salud de humanidad y de solidaridad con los hermanos del Caribe y de América Latina la vergüenza y más ahora a las puertas de una cumbre Unión Europea América Latina hay un documento que se está trabajando la canciller me lo envió realmente pareciera que no hubiera nada que buscar en esa cumbre nada que buscar en esa cumbre a diferencia de la cumbre de la CELAT de UNASUR del ALBA inclusive a diferencia de la cumbre de las Américas donde está Cuba allí con dignidad Cuba se ganó su puesto allí donde siempre debió haber estado y donde ahora está Cuba en la cumbre de las Américas son cumbres con temas con una dinámica que permite el diálogo regional intrarregional proyectos comunes de avance pero que le da a América Latina esa reunión con Europa lo primero que avisaron es que los presidentes que puedan hablar hablarán dos minutos un documento que no tiene ninguna propuesta de nada de nada no se habla de educación no se habla de salud no se habla de nada de nada ni desarrollo económico nada 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 Europa lamentablemente sus élites arrodillaron a Europa a los designios del imperio estadounidense lamentablemente y eso parece que no tiene cura por ahora pasará el tiempo así que este señor Martín Chul hay que roncarle duro yo le dije al compañero Diosdado Cabello gran camarada que también está siendo objeto mire de unos hostigamientos brutales ustedes ven si hacemos un balance un hostigamiento diario uno detrás del otro son pruebas que la vida nos pone son pruebas todos los que estamos aquí somos batalladores luchadores por las ideas justas y todos estos obstáculos todos estos ataques todas estas amenazas son pruebas para demostrar si somos o no somos y la revolución bolivariana ha demostrado con nuestro comandante Chávez que la fundó y la dejó invicta y con nosotros hoy al frente ha demostrado que si somos somos patria somos victoria somos revolución bueno camarada pequeños comentarios para terminar de darle la bienvenida a todos ustedes compañero Ricardo Menéndez me estuvo conversando algunas propuestas de lo que va a ser la dinámica de las seis mesas ¿verdad? de trabajo y sobre todo la pregunta de todos estos eventos ¿y después qué? ¿verdad? ¿cómo hacemos después? ¿cómo hacemos para mantenernos interconectados para que las cosas que se hablen aquí le demos continuidad y para que tenga impacto en la vida pueda ser llevada a la vida a la acción diaria el conjunto de ideas propuestas que surgen de las distintas experiencias que se resumen en cada uno de ustedes la pregunta no solo es ¿qué vamos a hacer mañana? sino ¿después de mañana qué? Ricardo Camarada por favor Sí presidente ahí quisiera recalcar lo siguiente usted nos dio una instrucción en el mes de diciembre en el encuentro internacional que efectuamos ahí que cerramos en el cuartel de la montaña donde precisamente se constituyó lo que iba a ser la visión la articulación de unos foros permanentes como un primer espacio de debate y organización en efecto hemos venido efectuando durante todo este año por lo menos un evento de discusión de debate mensual en función precisamente de esa agenda de temas posteriormente nos encontramos en atención a la convocatoria de defensa de la patria en esta cumbre de las américas fue la otra convocatoria y a partir de usted ahí convocó esta actividad ¿qué quisiéramos significar desde el punto de vista de fondo de lo que usted ha planteado como revolución del conocimiento como una de las trascendencias de este momento de nuestra revolución? primero asumir que es realmente un debate de ideas el que estamos aquí nosotros hemos sido víctimas durante estos dos años sin un día de descanso de una constante de agresiones una constante de dificultades y ver el fallecimiento del comandante Chávez ver inmediatamente que se desatara la guerra económica ver inmediatamente la agresión de las guarimbas ver inmediatamente toda la visión de agresión contra nuestro país y posteriormente decir que sencillamente lo que nos mantiene y es la fuerza fundamental es la fuerza de la convicción la fuerza de las ideas de construir una alternativa desde el punto de vista de nuestra sociedad dos temas centrales si me permite desde el punto de vista de las caracterizaciones que estamos haciendo uno la caracterización precisamente de ese modelo que está feneciendo ese modelo que combate contra nosotros pero que bueno está feneciendo pero existe ahí en lo concreto en lo objetivo que es precisamente la característica del capitalismo y por otra parte la construcción de nuestra alternativa si bien nosotros estamos combatiendo la guerra económica no es menos cierto que al mismo tiempo vamos a perder un segundo en construir precisamente nuestra alternativa es por eso que este evento se ha organizado en seis mesas específicas de debate nosotros no aspiramos solamente a discutir y a reflexionar aspiramos un saldo político organizativo y una agenda programática para la acción cotidiana y para poder continuar en la profundización primer tema soberanía ciencia y tecnología un tema crucial desde el punto de vista de la organización del pensamiento no podemos ser soberanos si no cambiamos la matriz productiva si no cambiamos el esquema precisamente de aprovechamiento de nuestros recursos segundo tema la educación liberadora esa revolución del conocimiento que usted ha convocado y parafraseando a Simón Rodríguez el aprender a pensar como esquema central desde el punto de vista de nuestra organización yo le quitaría la palabra un segundo a Ricardo compañero y yo tenía hoy en la jornada de trabajo diaria estamos en la segunda expoferia de la educación media venezolana de las escuelas técnicas y zamoranas que son una maravilla de verdad allá en Ciudad Bolívar en Puerto Ordaz en el Estado Bolívar la Escuela Técnica Industrial Antonio Díaz sector Vista Hermosa Avenida Marimión zona 10 municipio Jerez Ciudad Bolívar correcto Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar está la segunda expoferia nacional de escuelas técnicas robinsonianas y zamoranas Bolívar 2015 es una maravilla son nuestros muchachos de 14 15 16 años haciendo ciencia haciendo tecnología para transformar el país para producir alimentos para mejorar la industria para mejorar la educación son miles miles de muchachos y muchachas que han tomado el conocimiento y de su mano están haciendo una revolución científica técnica que viene desde abajo desde los liceos en algunos países se llaman colegios o secundarias estos muchachos bueno están reunidos allá yo quisiera en esta segunda mesa educación liberadora la revolución del conocimiento presentarles a ustedes compartir con ustedes esta experiencia allá en Ciudad Bolívar al frente del Orinoco ahí en el sur en esa misma ciudad allí cerca de allí de donde están ellos el libertador Simón Bolívar fundó Colombia 17 de diciembre de 1819 terminando el Congreso de Angostura fundó con decreto la República de Colombia que después fue una potencia nacimos como potencia unitaria una potencia de pueblo vamos entonces a darle un pase para que podamos compartir con estos invitados especiales compañero vicepresidente presidente del desarrollo social y las misiones Héctor Rodríguez él está allá esta es la cámara ¿verdad? por aquí por aquí por aquí él está en Ciudad Bolívar está acompañado del gobernador compañero Rangel Gómez del ministro de la juventud y deportes Pedro Infante por aquí por aquí por aquí le mandan saludos a los mexicanos a Pedro Infante está la compañera Eirimar Malavé presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y el compañero ministro de Agricultura vamos a darle el pase Héctor haz el esfuerzo más grande pedagógico y comunicacional para que nos enseñes la maravilla de lo que es la revolución del conocimiento en manos de nuestra juventud más tierna más joven y más hermosa adelante compañero Héctor Rodríguez gracias presidente un abrazo de la juventud venezolana de los estudiantes estamos en la escuela técnico industrial Antonio Díaz en Ciudad Bolívar en el estado Bolívar en esta hermosa región de Guayana como usted bien lo decía me acompaña el gobernador del estado Bolívar me acompaña también el ministro de la juventud y el deporte me acompaña el presidente de la CBG me acompaña el alcalde de esta hermosa ciudad que hace pocos días cumplió 251 años también estuvo con nosotros presidente hasta hace poco se fue a una reunión de trabajo con el equipo de Agricultura y Tierra del estado Bolívar estuvo con nosotros recorriendo los están hablando con los estudiantes el ministro de Agricultura y Tierra y están los estudiantes las estudiantes los maestros las maestras está Eirimar del Valle Malavés presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media aquí está siendo bendecida este encuentro nacional de escuelas técnicas con una hermosa lluvia que está cayendo acá en estas tierras fértiles del estado Bolívar sin embargo no hemos dejado de trabajar presidente hemos estado todo el día recorriendo stand por stand 90 stand tenemos acá de 120 escuelas técnicas escuelas técnicas agropecuarias escuelas técnicas industriales escuelas técnicas turísticas comerciales está la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas también con sus escuelas técnicas el INSE está presente funda musical con sus espacios para la formación de técnicos de artesanos en la producción de instrumentos musicales y presidente de verdad que uno se emociona cuando hace este recorrido cuando habla con los estudiantes estábamos en un stand donde los estudiantes nos dijeron nosotros producimos el mejor café del mundo hemos visto bueno producción de todo tipo aquí está la nueva Venezuela presidente la Venezuela potencia la Venezuela que se ha forjado se ha formado que ha crecido al calor de esta revolución y bueno son miles las bendiciones los saludos que nos llevamos para su persona el agradecimiento en todos los stands nos decían díganle al presidente que gracias por la tableta díganle al presidente que gracias por los preparadores maestros que nos decían gracias por el ajuste salarial y por el adelanto de la contratación colectiva pero así como nos llevamos bendiciones agradecimientos nos llevamos muchas propuestas presidente hemos visto ideas proyectos realidades ya de jóvenes que están produciendo pollo cerdo ganado en las escuelas industriales produciendo de verdad con muchas ideas creativas a soluciones de problemas que se le han presentado que si no le llega el alimento de un animal como ellos mismos han empezado a producir ese alimento de verdad hay una capacidad y un amor por hacer ese país potencia ese país productivo súper interesante que bueno vamos a sistematizarlo todo presidente y llevárselo a usted para que vea estas experiencias tan hermosas yo le quiero dar la oportunidad al compañero gobernador que nos recibió que nos ayudó a montar este encuentro nacional esta escuela técnica presidente tiene 800 estudiantes y han venido 600 estudiantes del resto del país compañero gobernador muchas gracias querido ministro Héctor de verdad muchas gracias presidente gracias a nombre de todo este pueblo del estado de Bolívar que hemos tenido el honor de recibir acá a todos los estados de Venezuela en la juventud extraordinaria que hoy nos enseñó tantas cosas nos enseñó sobre todo que si podemos salir adelante en lo productivo de la mano de esta juventud y de la mano de cada uno de los hombres y mujeres de esta patria de Bolívar estas son las cosas que tenemos que salir seguir haciendo y enseñándonos a nosotros mismos las grandes posibilidades que tenemos como pueblo dejo con usted presidente al compañero ministro del deporte y la juventud Pedro Infante adelante hermano buena noche presidente a todo el pueblo de Venezuela bueno aquí estamos cumpliendo la tarea que usted nos asignara presidente en el marco del consejo presidencial de la juventud y los estudiantes para potenciar todas las capacidades que nuestra juventud nuestros estudiantes tienen bueno para la producción hoy estamos acompañando este encuentro nacional de escuelas técnicas escuelas técnicas industriales agroalimentarias escuelas técnicas de turismo entre otras de las potencialidades instaladas que ya tenemos con la cual contamos y bueno simplemente con el apoyo mínimo del gobierno nacional del ministerio de la juventud y el deporte de usted presidente bueno seguiremos fortaleciendo las capacidades que tenemos articulando con la gobernación del estado de Bolívar con todas las gobernaciones bolivarianas en los 24 estados del país y bueno con los estudiantes sobre todo presidente que nos han dado una muestra hoy de toda la capacidad la fortaleza y el amor que tienen para hacer de Venezuela un país productivo dejo con usted el presidente Irimar nuestra presidenta de la federación de estudiantes de educación media bueno buenas noches presidente aquí nos encontramos las 121 escuelas que hacen presencia 121 escuelas técnicas que hacen presencia en el glorioso estado Bolívar haciendo cumplimiento con el tercer objetivo del plan de la patria por construir la Venezuela potencia que soñó nuestro comandante Chávez hoy los estudiantes de las escuelas técnicas hacemos presencia en este lugar con innovación con alegría con amor que cada día más nos enseñan nuestros profesores en cada una de nuestras escuelas y vamos pues con mucha innovación y muchos proyectos a esto hemos visto muchos animales como los estudiantes nos hemos involucrado en la parte agrícola y le hemos tomado como nuestra las hemos evaluado le hemos dado propuestas es bonito ver a un estudiante de educación media hablar de la agricultura como parte de una materia como parte de la vida porque vamos y vamos rumbo a que esta y por eso presidente podemos decir hoy que si vamos a construir la Venezuela potencia porque aquí hay estudiantes comprometidos con este con este proceso de la revolución que nos enseñó nuestro comandante Chávez pues vamos a la a la generación tricentenario de la patria muchas gracias el paso al ministro de educación gracias Eirimar bueno esa es la voz de los estudiantes venezolanos presidente quería decirle también que está con nosotros el presidente de la corporación venezolana de Guayana porque una de las ideas es ver en el marco del plan de desarrollo nacional de toda la faja petrolífera del arco minero como las escuelas técnicas como el INSE se pone al servicio del plan de desarrollo nacional así que esta institución educativa este estado bolívar donde se han encontrado parte de los millones de estudiantes que tiene la patria venezolana que están estudiando para desarrollar un país para producir un país para poner a producir un país están acá pensando soñando encontrándose y poniéndose a la orden de la patria para esa patria potencia para esa patria productiva queremos devolverle el pase presidente y si tiene alguna duda alguna pregunta algún comentario con mucho gusto tenemos algunas dificultades técnicas estamos escuchando a través de un teléfono pero estamos muy alegres muy contentos de poder tener este contacto con usted un abrazo inmenso poder tener este contacto bueno efectivamente dudas no tengo ninguna tengo la certeza de que estamos en el camino correcto de construir el socialismo nuestro nuestro bolivariano nuestro chavista nuestro americano y ahí está la juventud mira es impresionante queridos hermanos del mundo como la juventud más joven responde al llamado a la convocatoria inmediata de construir patria y tiene una conciencia de patria superior mira todos nosotros juntos a la generación nuestra que nos tocó enfrentar el neoliberalismo aquí yo mientras como estamos en medio del tuitazo Héctor y quienes me escuchan queridos camaradas yo tomé algunas fotos aquí de los invitados nos tomamos una foto aquí entre Ricardo y yo de Carmen Borges de el camarada Reinaldo y tu risa tócame ahí donde dice ok eso es y vamos a lanzar este twitter le puse aquí pensando la democracia y el socialismo aquí con los intelectuales del mundo vamos con el corazón de la patria venceremos dale tuitear ahí a la una a las dos a las tres para incorporarme en vivo y directo desde aquí al tuitazo nacional al tuitazo nacional no ha salido el mensaje ¿cómo está el internet aquí? ya salió acaba de salir mire bien bonito ¿dónde está la cámara? ven para que vea mira ahí le incorporé cuatro fotos ¿ves? salió bien vale las cuatro fotos agárrame aquí un momentico por favor el micrófono miren las cuatro fotos ¿ves? se puede ver ahí ¿verdad? pensando la democracia y el socialismo aquí con intelectuales del mundo vamos con el corazón de la patria que es el hashtag ¿cómo es que se dice? hashtag la etiqueta la etiqueta la etiqueta vamos con el corazón de la patria venceremos entonces aquí hay una foto que nos tomamos nosotros aquí selfie llaman ¿cuál es la traducción de selfie? autofoto una autofoto mira salió bonito le salió mira a Ricardo Medina le salió como una orriola aquí mira es un santo mira ¿verdad? mira mira le salió una orriola de santo después mira le tomé una foto a ustedes aquí salen algunos de ustedes Piedad no deja el teléfono mira mensaje y mensaje está Piedad coordinando aquí sale Reinaldo tiene unos kilitos de más y aquí está el resto de camaradas y compañeros bueno me permito incorporarme de esta forma y todos aquí todo el mundo puede incorporarse en el teléfono ¿verdad? en esta batalla en las redes que tenemos que ganarla tenemos que ganar la batalla en las calles en las fábricas en los liceos en las universidades en las redes en los grandes medios en las paredes en todo la batalla de la verdad la batalla de los valores la batalla de las ideas como lo dice el comandante Fidel Castro Ruz yo recibí una carta hoy del comandante Fidel Castro Ruz y en una de sus partes me dice que le entregue un saludo especial a todo el pueblo de Venezuela Fidel querido comandante en jefe de los revolucionarios latinoamericanos y caribeños Fidel que anda en batalla permanente no descansa Fidel en la orientación y pendiente de todo así que en este segundo punto la segunda mesa quizás Héctor yo te pediría a ti a pesar de que está lloviendo les agarró la lluvia y no se pudo hacer el recorrido exacto que queríamos hacer si tú pudieras resumir de manera contundentemente breve Héctor la labor que desarrollan las escuelas técnicas las escuelas zamoranas y el aporte y la articulación de ellos con el plan de desarrollo económico y la experiencia de los huertos comunales estudiantiles de los huertos estudiantiles cuántos huertos estudiantiles hay qué están produciendo es un fenómeno es una revolución económica en la profundidad del espacio educativo de nuestros muchachos y muchachas vamos a compartir esto Héctor si me escuchas bien con estos hermanos y hermanas del mundo que han venido a esta jornada de inventar la democracia de inventar el socialismo adelante compañero Héctor lo hemos escuchado perfectamente queremos darle un saludo de parte de todos los estudiantes del país un saludo de parte de todos los estudiantes del país que se encuentran hoy acá en el estado Bolívar que se encuentran acá en el estado Bolívar queremos decirle que hay presentes escuelas técnicas del área industrial comercial salud arte y agropecuaria nosotros tenemos 287 escuelas técnicas en todo el territorio nacional estamos en el 90% del territorio nacional son escuelas técnicas además presidentes que tienen pertinencia con el potencial productivo el potencial de desarrollo de cada uno de los municipios del país es decir son escuelas técnicas que dan cualidades a nuestra juventud para desarrollar el potencial productivo del país y eso hay que sumarlo presidente como usted lo comentaba con el plan de agricultura escolar que tiene tres niveles un primer nivel la agricultura escolar en la casa como utilizamos la tarea para que los 5 millones de hogares que están asociados a la escuela pública venezolana por lo menos una matica de tomate siembre estamos diciéndole a todos nuestros estudiantes que vayan a su casa que convoquen a sus padres a sus madres y que aprendan y enseñen a sus padres y a sus madres a sembrar a dar vida eso es una a lo mejor lo veremos como algo muy pequeño una matica pero eso es una semilla que va a sembrar el nuevo espíritu productivo en la patria nosotros lamentablemente hemos construido al calor de todos estos años de renta petrolera la cultura de la renta petrolera y el reto nuestro como generación presidente es reconstruir la cultura productiva del país nuestra juventud tiene que ser la que definitivamente dé el salto cualitativo en la producción venezolana potencial tenemos muchísimo turístico minero agropecuario pesquero químico el principal potencial presidente está en los liceos en las escuelas es la juventud venezolana y además presidente el segundo nivel los huertos escolares que usted nos comentaba en Venezuela hay 21.000 instituciones educativas ya tenemos huertos escolares en 6.000 instituciones educativas nuestro reto es llegar a las 21.000 que esos huertos escolares sean capaces de producir lo que la escuela necesita para el programa de alimentación escolar en un primer momento y un segundo momento producir más allá de lo que la escuela necesita y venderle a la comunidad y crear con eso un fondo que mantenga la institución educativa que le permita invertir en la institución educativa trabajando con el ministerio de agricultura y tierra está en las escuelas técnicas nosotros creemos que estas escuelas técnicas pueden producir alimento a gran escala esta institución por ejemplo va a empezar a sembrar 3 hectáreas de grano ya empezaron a hacer el movimiento de tierra para esa siembra y como eso tenemos experiencias muy grandes ahorita hablábamos con una escuela que tiene más de 100 hectáreas cultivables hemos tomado nota para apoyarla para acompañarla el ministro Pedro Infante ponía la orden la misión jóvenes de la patria Crédit Joven la corporación de la juventud que usted creó y la ley de la juventud productiva que usted creó ese tercer nivel va a permitir presidente producir a grandes escalas procesar alimentos y construir un banco de semillas nosotros estamos pidiendo a todos los estudiantes de Venezuela que las semillas que usan en su casa las semillas de la la las distintos alimentos que que cocinan en su casa no las boten las recojan las traigan a su escuela serían 5 millones de hogares recogiendo semillas que cada escuela venezolana se convierta en un centro donde recojamos las semillas venezolanas y que nuestras escuelas técnicas las puedan revisar puedan separar las mejores semillas puedan tratarlas genéticamente para nosotros garantizar un tema que es de soberanía nacional tener nuestro propio banco de semillas que en Venezuela no se necesite importar semillas de ningún país que por el contrario desde la educación venezolana desde las escuelas técnicas podamos nosotros exportar semillas a los países del Caribe a los países de Sudamérica a los países africanos a todos los hermanos del mundo eso es el plan que tenemos de agricultura escolar pero también bueno las escuelas industriales tienen que servir a este programa de agricultura escolar todas las herramientas toda la tecnología que se necesita podemos generarla podemos producirla en las escuelas técnicas industriales las escuelas comerciales tienen que sumarse a este plan de agricultura escolar porque queremos completar todo el ciclo de la producción la producción el procesamiento y la comercialización que además es donde se está dando la distribución y la comercialización que es donde se está dando la guerra económica en nuestras escuelas técnicas comerciales nuestros estudiantes están estudiando formándose presidentes para acabar con la guerra económica para producir para el pueblo para garantizar la seguridad alimentaria y la vida digna del pueblo venezolano queremos comentarle también presidente una experiencia muy bonita que usted nos instruyó empezamos en Semana Santa el plan de turismo estudiantil a los sitios productivos usted nos puso el reto el bonito reto de llevar 10.000 estudiantes a las fincas productivas del estado venezolano esta Semana Santa llevamos los 600 primeros y nos preparamos para en las vacaciones largas llevar a los otros 9.400 estudiantes que van a venir acá al estado Bolívar a la CBG a las empresas básicas que van a ir a las distintas fincas donde se produce alimento a los distintos sitios turísticos donde estamos produciendo para que la juventud en una experiencia recreativa hermosa bonita como parte del programa de turismo estudiantil también aprenda aprenda a producir aprenda a forjar la patria nueva la patria productiva adelante presidente bueno un aplauso para Héctor Rodríguez fíjense ustedes 30 años vicepresidente de gobierno ministro de educación queridos hermanos y hermanas porque sabemos que la juventud en el mundo está luchando por el derecho a la educación pública en algunos países del norte desarrollado la educación no es un derecho aquí en Venezuela estaba compartiendo datos con el compañero vicepresidente de conocimiento tenemos más de 10 millones de compatriotas en el sistema educativo público de 27 millones de habitantes ¿verdad? quiere decir más de un tercio están estudiando el nivel de matrícula si sumamos la educación inicial primaria y secundaria se acerca al 90% ya es alto pública gratuita de calidad y el nivel de matrícula de la educación universitaria es el 84% derechos humanos ¿verdad? o torcidos humanos derechos humanos a la educación a la vida al conocimiento una gran inversión pública y es una educación de calidad humanista fundamentalmente humanista que además incorpora otros elementos aquí se estaba privatizando la educación a un nivel acelerado hasta que llegó la revolución bolivariana el comandante Hugo Chávez mucha gente cuando llegamos el comandante Chávez dijo en la constituyente educación pública gratuita como derecho del pueblo le dijeron imposible eso no va a ser posible dijeron los técnicos entonces los tecnócratas imbuidos de la idea neoliberal de la idea capitalista no eso es imposible ahí está 2 billones 700 mil jóvenes estudian en la educación universitaria pública si es posible cuando se pone toda la riqueza de un país todos los recursos de un país en función del desarrollo de esa patria desarrollo del pueblo si es posible mentira lo que dicen los tecnócratas en el país que lo digan están mintiéndole al pueblo y más en estas circunstancias con aquel desarrollo de la ciencia la tecnología y la riqueza que hay pero entonces hay muchos otros elementos que el comandante Chávez fue incorporando uno entregarle los libros completos de estudios en educación inicial primaria y secundaria todos los libros de los muchachos todos los libros de matemática de física de química de biología de historia etcétera todos se le entregan completo al iniciar el año escolar único en la vida nunca se había hecho en el país pero además se le entrega la computadora la primera computadora de toda esta generación de niños que ha crecido en Venezuela se los entregó la revolución se las entregó Chávez la computadora Canaima con internet ahora en las escuelas y liceos y ahora le estamos entregando tabletas como esta hechas en Venezuela tabletas algunas traídas de afuera también pues a los estudiantes de los dos últimos años de la secundaria y la meta es entregarle a todos los estudiantes universitarios su tableta y en la tableta van los libros etcétera la utilizan para mil cosas pues pero además en la escuela primaria y secundaria se le garantiza crecientemente la comida la alimentación el desayuno el almuerzo la merienda por el mismo problema que existía y por eso Venezuela pudo avanzar tan rápido y vamos a recibir un premio de la FAO por ser uno de los países del mundo que más ha hecho contra el hambre porque los niños llegaban desnutridos y que niño puede atender una clase estudiar si no se ha tomado un vaso de leche nunca y llega el mediodía y llega la noche y llega a su casa y come un poquito de espagueti o cualquier cosa hay que sobre así que se ha hecho un gran esfuerzo y ahora estamos haciendo el esfuerzo de mejorar la calidad estamos concentrados en el aspecto cualitativo de los contenidos los programas y la calidad pedagógica de toda la educación venezolana todo contenido de las materias de los programas de los textos la preparación de los maestros de los profesores su cualificación humana primero y pedagógica mejorar los métodos pedagógicos bueno aquí en América Latina tenemos bastante a Paulo Freire y toda la escuela de la pedagogía de la liberación que se ha extendido afortunadamente por muchas partes del mundo y ahora estamos entonces descubriendo como quien llama o dice una beta nueva que es el desarrollo de la tecnología para producir y convertir cada escuela cada liceo en un ente productivo sobre todo los liceos tenemos 6 mil huertos ya de distintos tamaños y de allí el plan es pasar a un nivel superior donde vamos a hacer inversión para que los muchachos tengan allí sus instancias productivas así que es la educación para la liberación y para aprender la cultura del trabajo y superar la cultura parasitaria de la renta petrolera del consumismo petrolero son largos procesos bueno gracias compañero Héctor Rodríguez Castro Héctor Rodríguez Castro es del castrismo vicepresidente compañero allá a todos los estudiantes de todas las escuelas técnicas liceos profesores profesoras dirigentes estudiantiles dirigentes políticos todos bueno muchas gracias y continúen trabajando con esa fuerza y continuemos miren allí paso a paso que nada nos detenga ni los ataques ni las guarimbas ni las maldades ni la guerra psicológica que nada detenga el trabajo de nuestra patria para seguir prosperando allí paso a paso poco a poco consolidando una nueva realidad bueno estaba hablando Ricardo Menéndez ¿verdad? pequeña interrupción iba por la segunda mesa si presidente y un comentario adicional en esta revolución del conocimiento que usted ha instruido adicional a este componente productivo que veíamos un ejemplo en la educación media hay un tema muy importante y parafraseando un poco la contraposición a eso de las venas abiertas de América Latina la visión de sembrar el conocimiento en el territorio y ahí usted ha planteado una estrategia que tiene que ver con las universidades territoriales que se anclen en las regiones y en las subregiones del país para vincularse absolutamente al plan productivo que resulte de esa región es decir si tenemos por ejemplo el caso de Barlovento vincularse absolutamente al cacao vincularse absolutamente a la agricultura a la pesca a la actividad turística si es el caso de los Andes tiene que ser vinculado a la hortaliza tiene que ser vinculado a la truchicultura es decir que las universidades el modelo de conocimiento sea para potenciar la realidad en lo concreto en la transformación de lo que allí ocurre bueno perfecto entonces la tercera mesa como venía explicando nuestro compañero con la idea de que se articule en el tiempo y no solamente sea una mesa pasajera es la mesa de cultura comunicación y práctica simbólica ¿verdad? por aquí tenemos algunas compañeras compañeros ¿verdad? que vienen de de nuestra América Latina por ejemplo Isabel Rauder ¿verdad? la tenemos por aquí quisiéramos escuchar alguna reflexión de estos días aquí en Caracas de esta jornada bueno y de estas mesas de reflexión de debate que se van a instalar el día de mañana bienvenida Isabel no, si quiere sentadita buenas tardes presidente compañeros me pongo de pie a pesar de que me cuesta porque me cuesta físicamente pero me tengo que poner de pie porque es así como uno se siente con el orgullo el honor la alegría de poder compartir este momento gracias compañero presidente compañeros ministros compañeros todos por darnos esta oportunidad para venir aquí a expresar nuestra solidaridad una solidaridad combatiente una solidaridad comprometida que vamos a tratar que pueda traducir ojalá seamos capaces de hacer que lo emotivo y nuestro sentimiento se traduzca en ideas prácticas para compartir y sumar nuestro granito de harina yo llegué el domingo y pude conocer un poquito acercarme a la realidad de algunas comunas y visité la comuna negro primero en Carabobo para allá fui seguí medio revuelta por el camino ir y volver pero me cuesta pensar si no puedo hablar con los compañeros los comuneros y las comuneras entonces ahí tuvimos una conversación que siempre nos fortalece y ayuda para saber como por dónde es que uno puede hacer algo y mire usted que después de mucho conversar dicen los compañeros bueno cuando se creó la comisión presidencial nosotros fuimos allá con un listado de pedido fuimos a pedir cosas y después nos dimos cuenta que esa no era la actitud que nosotros estamos ahí para pensar cómo construir soluciones y discutir la soberanía y eso yo no lo leía en ningún lado yo estaba en la comuna con los comuneros y las comuneras al momento me incendié de fuerza y les empecé a retar a desafiar qué íbamos a hacer después de eso porque cuando ese sujeto colectivo se moviliza uno también se siente movilizado porque podemos juntos pensar no hay que empujar hay que sumarse a un colectivo que empuja y eso es lo primero que quiero compartir esa alegría de ver este pueblo absolutamente movilizado y convencido de que se tiene que empodrar que se está empoderando pero que tiene que ir por más que no basta con la lechuga el tomate ¿verdad? que está bien el primer paso ellos me contaban que habían empezado en febrero con el llamado a enfrentar la guerra económica pero bueno de ahora en más han descubierto la ventana precisamente de hacer del camino productivo un camino para la autonomía para el debate de la soberanía como se ha encadenado todo eso estábamos en una mesita ahí compartiendo compartiendo unas más hay muchos comuneros y comuneras en esta sala ¿verdad? todos somos comuneros todos somos comuneras también nuestro compañero presidente es comunero bueno pero el tema que uno parecería bueno ahora vamos a hablar no estábamos hablando de número nos pusimos a discutir entonces por qué la economía era tan importante y es y es tal vez un elemento que yo quisiera compartir este porque vimos que si la guerra económica es un gran obstáculo es un gran problema porque nos pegan el estómago ¿verdad? y cuando las cosas nos pegan en las tripas bueno rápidamente nos ponen en movimiento las neuronas porque hay que encontrar una solución pero le dimos vuelta a la cuestión y nos pusimos a pensar que también esta guerra económica es una oportunidad es una oportunidad para pensar con cabeza propia las alternativas y pensar las alternativas para cambiar el modo de vida y ¿sabe de qué hablamos compañero Maduro? compañero Iturriza Menéndez Carmen ¿de qué hablamos? nos pusimos a hablar de Mesaro en la comuna negro primero nos pusimos a discutir a Iván Mesaro ¿cómo hacer? pero no era yo que hablaba eran ellos que me contaban a mí y yo por supuesto ahí me enganchaba e íbamos por más como es el diálogo cuando es de corazón de verdad pero ¿qué es lo que discutíamos? que esta no se trata solamente solamente de ver más lechugas de ver cómo hacer el camino sino de pensar que es una oportunidad para cambiar ese modo de producción para tomar en cuenta el respeto y el reencuentro con la naturaleza para crear ese nuevo mundo esa economía del buen vivir y todo esto lo elaboramos en una mañana ellos quedaron con tarea con tarea para que nos volvamos a encontrar en una agenda de trabajo esperamos dar la tal de estar a la altura de los comuneros y comuneras para poder sumar alguna idea sumarnos en alguna propuesta útil eso es lo primero que le quería compartir compañeras y compañeros todo porque realmente es una energía revolucionaria increíble y el otro sentimiento que siempre nos acompaña de pensar en este pueblo heroico de Venezuela es esta la mentira de la guerra mediática que trata de endilgarnos a los pueblos de endilgarnos a nosotros todo lo que ellos hacen ¿cómo es posible que los golpistas los antidemocráticos de siempre pretendan erigirse en los adalides de la democracia y los derechos humanos porque machacan machacan y machacan todos los días a través de los medios de comunicación que son sus nuevas cañoneras las bombas de las mentiras para enloquecernos para adormecernos para que no nos demos cuenta de que nos quieren pasar un gato por liebre pero tenemos mucha fe tenemos mucha confianza porque hay que saber que estamos pisando la tierra de Bolívar la tierra de Miranda la tierra de nuestro querido y amado Chávez ¿verdad? nosotros lo que sabemos es que este pueblo es el que salió a la calle y pudo revertir un golpe de Estado es algo inédito en nuestra América y eso lo pudo hacer el pueblo venezolano al que tratan de convencer que es inculto que es ignorante que no puede y que nunca va a poder porque el poder para mandarnos nos tiene que hacer creer a nosotros mismos que somos incapaces nos rebaja la autoestima nos miente nos engaña y por eso la batalla del conocimiento es la batalla del poder es la batalla del saber es la batalla del futuro compañero presidente me perdona porque yo lo que quería era dar un saludo muchas gracias gracias Isabel de verdad que Isabel se trajo toda esa energía de allá de la comuna negro primero aquí estamos a unos pasos apenas uno sale por aquí y camina 50 pasos y se encuentra Simón Bolívar Panteón Nacional y el 24 de junio que viene es el día que se conmemora el aniversario de la batalla de Carabobo en esa batalla murió un hombre que fue una leyenda en vida y se transformó en un mito y representó al pueblo afro-venezolano a los esclavos que lograron su independencia su libertad y su dignidad y que fueron al frente de los ejércitos libertadores este año se están cumpliendo 200 años de la carta de Jamaica donde Bolívar planteó las causas de por qué había sido derrotada la lucha de la independencia dijo en otras palabras eso sí aquí está Pedro Calzadilla que nos puede corregir dijo si no hay pueblo no hay independencia si no luchamos por la liberación de los esclavos no hay independencia si no luchamos juntos a los indios no hay independencia si no reconocemos a los zambos a los mestizos no hay independencia dijo Bolívar y se vino luego en el año 16, 17, 18 y fíjense en el año 21 la leyenda el negro primero Pedro Camejo cayó en combate de un lanzazo cuenta Paez en su autobiografía que en medio de la batalla el negro salió adelante negro primero como siempre la primera lanza del ejército y va adelante y bueno en el tumulto en la polvareda de los caballos luego sale el negro nuevamente y regresa hasta donde está Paez y Paez lo increpe le dice que pasa negro cobarde le dice te vas a cobardar ahora ve al frente a la batalla jugándose con él con un poco de ironía por la confianza que le tenía Paez y Bolívar al negro primero hombre inteligente de grandes valores hombre del llano y el negro primero le dijo no mi general vengo a despedirme porque estoy muerto y cayó esa historia nos la enseña en las escuelas a nosotros desde niños chiquiticos trascendió la leyenda y se convirtió en mito y ese mito es un valor que la llevamos aquí y negro primero están invitados el 24 de junio lo traemos al panteón nacional para que esté al lado de Bolívar al lado de Guaycaipuro al lado de Manuelita Sáenz ahí va a estar el negro primero me acordé cuando me dijiste casualidad que fuiste a la comuna negro primero en Carabobo donde cayó él y lo vamos a traer aquí bueno muchas gracias Isabel por tus reflexiones el frente de la guerra económica es el más difícil es el más duro es donde más nos golpean y es donde más daño nos han hecho la guerra económica no es económica es psicológica es para vencer a un pueblo y decirle no pueden Maduro es un incapaz Maduro no puede y están utilizando las armas que nunca utilizaron las que antes utilizaron profundizadas y nuevas armas de todo tipo pero ten la seguridad y saber que con guerra económica sin guerra económica no van a poder con el pueblo de Venezuela nosotros tenemos un reto este año tenemos unas elecciones parlamentarias este año y ahí nos vamos a medir los que quieren que los pelucones de la oligarquía vuelvan a saquear este país y las grandes mayorías que con guerra económica o sin guerra económica van a apostar al futuro a la revolución al sistema socialista que los incluyó los dignificó y los puso de pie y habrá un resultado yo sé cuál es el resultado nosotros sabemos cuál nos vamos a batir duro eso sí eso sí ahora es el frente más importante el frente más importante en todos los demás hemos avanzado y seguimos avanzando allí como un boxeador cuidándonos en el frente político en el frente espiritual moral en el frente social ahí está la educación en el frente llamado del socialismo territorial las comunas vamos avanzando para el frente económico es el frente más duro de confrontación y nos han hecho daño le han hecho daño al pueblo nosotros tenemos yo tengo 25 meses de presidente saben ustedes que la pérdida del comandante Chávez fue una tragedia histórica es difícil que un pueblo se recupere y mantenga su marcha revolucionaria sin su líder es difícil muy difícil cuando Bolívar se nos fue perdimos dos siglos dos siglos y así ha sido muchas veces cuántas veces se fue a Allende ¿verdad? y así ha sido la continuidad histórica de los proyectos y sustituir a Chávez Chávez es uno de los líderes y de los hombres saben ustedes insustituible en la historia insustituible yo tengo plena conciencia de eso de siempre y tenemos nosotros plena conciencia tengo 25 meses como presidente 25 meses y 9 días 25 meses y 9 días y por lo menos de esos 25 meses la burguesía pelucona oligárquica de Venezuela y del mundo tiene 20 meses de guerra continua en lo económico haciendo de todo bueno de guerra psicológica guerra política intentos de magnicidio intentos de golpes de estado de todo se les acabaron las páginas al manual y tú sabes qué están haciendo se les acabaron las páginas al manual y empezaron desde la página uno otra vez guerra económica guerra contra Diosdado el mismo manual si ustedes ven la prensa de enero y ven la prensa de mayo dicen bueno pero qué pasó los mismos titulares la misma política pero si a ellos se les venció las páginas del manual y empezaron del cero nosotros estamos con las páginas fresquecitas porque estamos apenas empezando a escribir la nueva historia y nuestra contraofensiva siempre será hermanos y hermanas del mundo por la vía del socialismo aquí no hay marcha atrás no hay pacto con la burguesía ni hay retroceso frente al capitalismo el neoliberalismo ni todo lo que termina en ismo el único ismo que va a haber aquí es socialismo humanismo cristianismo y sobre todo chavismo miren nosotros queremos escuchar vieron ganas de estornudar queremos escuchar también a una compañera del sur de uruguay trabajó muchos años con el compañero eduardo galiano la saludamos cuando llegamos aquí con recuerdos y quisiéramos también recibir su reflexión sus orientaciones y todo su amor en las palabras de diana reches del uruguay adelante querida hermana gracias presidente ante todo agradecerle a usted al ministro reinaldo y turriza a su equipo que hayan dedicado este congreso con un tema tan importante como es inventar la democracia del siglo XXI ponernos a pensar acerca de los derechos humanos la cultura y vivir bien y que estos temas sean en honor a Eduardo galiano que dedicó su vida a denunciar y a recoger los datos más crueles más perversos y los testimonios más terribles de América Latina para denunciarlos con claridad para que todos los entendiéramos comprendiéramos a través de sus escritos a través de los periódicos en los que escribió y creo que a todos nos abrió los ojos y nos cambió la mente así que ese agradecimiento primero en segundo lugar como consejera de la Fundación Benedetti agradecerles también este honor yo llegué anoche todavía no me he podido sentar con los compañeros a discutir y reflexionar si hubo hoy de mañana aportes muy importantes con mucho contenido tanto de de los ministros como de Juan Calzadilla todos muy Robinsonianos que creo que ahí hay una fuente de inspiración y discusión y que estos días nos va a venir bien trabajar en torno a esos pensamientos que incluyen también la unidad en la diversidad porque uno de los de las metas que debe tener una revolución es utilizar como recurso de riqueza la diversidad y desarrollar en fusión a esas diversidades metas comunes le quiero decir algo que no no es aparentemente no tiene nada que ver con la cultura pero usted sacó un tema del señor Martín Schultz yo viví en Venezuela mi exilio y trabajé en la delegación para América Latina de la comunidad europea cuando en aquella época América Latina estaba vista por los funcionarios de entonces con más respeto y admiración de lo que nos miran hoy no dudo que en Bruselas le presentaron un documento con cero contenido y simplemente quería comentarlo porque usted tiene la humildad de sentarse en torno a nosotros a charlar que yo creo que no es casual que el señor Schultz señale a Venezuela como que no es casual lo que está pasando con las pateras con los inmigrantes que quieren salir de África yo creo que hay una gran hipocresía de la Europa comunitaria que no es tan comunitaria que desde hace más de 15 años tendría que haberse sentado a definir una política de migración y nunca lo han hecho por hipocresía y por cobardía y lo que están pagando son todos los días cientos de negros y a quién le importa lo que le pase a un negro en el mundo blanco a menos que lo necesite para trabajar explotado yo creo que ese es el fondo terrible lo que está pasando y la otra cosa que quería felicitarlo ya que me dieron la palabra porque el Uruguay que era un país agrícola ganadero pero también agrícola se le está expandiendo de manera acelerada y peligrosa las plantaciones de transgénicos en Uruguay tenemos maíz transgénico a borbotones y soya porque la soja es algo que se cotiza bien en el mercado entonces lo quiero felicitar por estas huertas que no sabía que existían y acá comentábamos con el compañero de Cataluña que no hay mayor soberanía que poder disponer de semillas propias así que vaya mi felicidad y fíjense que gracias Diana fíjense que la idea surgió de los muchachos dijo bueno nosotros tenemos una fuente para ser el banco de semillas más rico y grande que se puede hacer en el país sin gastar un dólar porque aquí todas las soluciones son aquí hay semillas dame 100 millones dame 300 millones de dólares y las traen de afuera quien sabe en que condiciones todas las soluciones son en el marco del rentismo parasitario y los muchachos propusieron eso vamos a hacer una jornada dijeron los muchachos de unos 15 días continuos con todas las condiciones técnicas y de todos los hogares lleguen las semillas de la patilla la sandía del melón de la papa del tomate del pepino de la papaya la lechosa le decimos del cambur la banana del maíz de todo las semillas las tenemos en el hogar y además recuperar la cultura del trabajo vinculada a la tierra eso se perdió bueno todo yo me crié en Caracas nacido y criado en Caracas igual que Pedro Calzadilla que está ahí y muchos de los que estamos aquí y nosotros no sabemos sembrar ni la carabotica esa que la mandaba uno en el colegio ni la carabotica esa que la mandaba uno en el colegio el germinador llamado chapita si jugamos bastante bastante chapita y pelotica que goma y futbolito con perolito de cuartico de leche en la calle bastantes cosas urbanas sabemos bailar salsa tocar tambor rumbear hasta el amanecer bastante sabemos de eso pero la cultura del trabajo para producir lo concreto y tener la felicidad de ver un tomate crecer o bueno mango si hay bastante que aquí se pierde el mango pero la cultura del trabajo tenemos que tomarla retomarla recrearla crearla y sembrarla aquí para que tengamos un país independiente como dices tú exactamente como señala nuestra camarada que viene del uruguay diana gracias muchas gracias un aplauso para el uruguay para eduardo galeano y para diana tú decías que estaba el camarada de cataluña que interesante hablar con un catalán quedó campeón el barcelona ¿no? bueno aspiramos a tres triunfos y de momento tenemos uno bueno que viva el barcelona y que viva Messi claro y Suárez y Suárez claro y Neymar Suárez es decir tenemos una delantera de los dientes afilados ganamos porque tenemos una delantera latinoamericana verdad que sí bueno cataluña es casi américa latina sobre todo es américa latina ya sabrás presidente que dinos tu nombre presenta me llamo pedacams soy de cataluña como sabrás en cuba hay un dicho que dice en el fondo de un barranco dijo un negro con afán hay quien fuera blanco aunque fuera catalán así que empezaremos con estos vínculos que debían ser bastante lamentables para que el pobre gritara desde un barranco estas afirmaciones pero bueno vamos al asunto porque la batalla que se está librando es la de las ideas y esta es la que tenemos que vencer habéis convocado y es un honor poder participar este congreso internacional inventar la democracia y sólo haré tres comentarios derechos humanos a nosotros no nos puede dar nadie lecciones sobre derechos humanos de norte a sur ni de este a oeste los nuestros generaciones anteriores a las nuestras las anteriores a las anteriores a las nuestras son los que han luchado y librado la batalla por los derechos humanos y eso es lo que tenemos que plantear no nos pueden coger ese tema somos nosotros los defensores de los derechos humanos y además los queremos ampliar porque los derechos humanos son que todo el mundo tenga una vivienda que todo el mundo tenga sanidad que todo el mundo quiera educación por lo tanto esto es muy nuestro segundo lugar la cultura imprescindible la cultura es el Karasmykov del siglo XXI es nuestra herramienta de combate sin cultura ganan ellos ahí tenemos que hacer una apuesta importantísima educación cultura como el eje fundamental en la lucha por la hegemonía cultural la hegemonía de las ideas la batalla fundamental no es la de los tanques es la de las ideas las que nos hará vencer tercer segundo elemento importante y vivir bien lo decía Diana yo tengo un huerto en mi casa bueno en mi casa no en el terreno de mi casa pero dos días antes que iba a La Habana porque soy el director del todo un festival de canción de autor que ya rompió de alguna manera el bloqueo haciendo en el año 2007 o 2008 no recuerdo ahora mismo ese año una clausura en La Habana el festival es catalán de los países catalanes hicimos una clausura en La Habana que duró una semana y la dedicamos a Luis Eduardo Aute pintor cineasta poeta cantautor allí fue una por primera vez un festival servía de instrumento también porque también los festivales tienen que servir de instrumento para ayudar a romper de alguna manera el bloqueo a Cuba en ese terreno de ida y vuelta constante que intento con los países latinoamericanos es la intención después de discutir sobre vivir bien la cultura y los derechos humanos ver la posibilidad también desde la modestia de mi festival el Barna Sanz poder ver la posibilidad de que el año que viene lo podamos hacer en Venezuela como una aportación también de romper los bloqueos a partir de la solidaridad internacional vivir bien clave vivir bien es lo que decías presidente vivir bien es garantizar vida digna a la gente y hacerlo con respeto a la naturaleza con el ecosocialismo es muy importante eso de las semillas es la defensa de la biodiversidad ¿qué característica fundamental tiene Monsanto? la uniformidad la idea única la semilla capitalista que te venden cada año para sacarte la pasta el dinero quiero decir está bueno traducido traducción simultánea así que vivir bien es también la defensa de la biodiversidad la defensa de los campesinos de comprar las cosas de cercanía de trabajar en común en cooperativismo eso esas ideas esos elementos es vivir bien vivir socialmente bien así que con esos tres enunciados indian claramente que aquí hay suficiente potencial que aprenderemos todas y todos de nosotros mismos e intentaremos dejar unas conclusiones porque es a partir de cuando pensamos es cuando vencemos así que pensaremos y venceremos y venceremos y venceremos y venceremos la independencia del favorito camarada reinaldo y tu risa se ríen bueno tiene trabajo el trabajo es salud es vida miren cuarta mesa economía para la vida excelente ya hemos hablado bastante de eso y yo pido apoyo a ustedes eso ese descubrimiento que hizo Isabel allá abajo allí adentro de las claves yo lo he planteado así en muchas oportunidades en diversas asambleas y comparecencias públicas la guerra económica es la gran oportunidad para sacarnos el lastre del parasitismo capitalista petrolero y nuestro pueblo lo han puesto a pasar trabajo pero hemos hecho un esfuerzo tremendo miren para mantener el empleo rompimos récord de empleo Cataluña España con la guerra económica nos hicieron un descrecimiento económico de 3% PERECAMS 3% el año pasado de decrecimiento normalmente por cada punto de decrecimiento sube 3 puntos del desempleo por lo menos así ha sido en Venezuela y en general es un modelo matemático en el mundo ustedes saben cuánto fue el desempleo del año pasado cierre de diciembre 5.5 récord histórico el más bajo de la historia de Venezuela en los últimos 50 60 años gracias a que a la revolución socialista cuidando el empleo generando empleo productivo útil para el ser humano defendiendo el salario nuestra fórmula es más guerra económica más protección más inversión social en educación en salud en empleo en salario en pensiones en vivienda por eso yo decía Rajoy camarada no te metas con nosotros yo veo tú sabes que veo yo Antena 3 tú has visto una serie que llaman Aquí no a quien viva ustedes la han visto mire esa serie es fenomenal Aquí no a quien viva aquí la pasa bueno yo la veo por Antena 3 Internacional la pasan de viernes a sábado en la madrugada y de sábado a domingo en la madrugada que es la hora que uno llega a la casa y la vemos tienen que verla es muy buena entonces como yo veo eso veo los noticieros y a mi me sacan los noticieros de Antena 3 más que Rajoy por eso estaba pensando de pronto en el futuro lanzarme a candidato presidencial en España tú vas tú con Rajoy pues porque salgo más que él pues aquí hemos entonces invertido más en vivienda este año llegamos a la vivienda 700 mil récord un país apenas de 27 millones de habitantes y vamos a llegar en diciembre a la vivienda un millón mientras más guerra económica más inversión social ahora necesitamos terminar de conformar los nuevos motores del crecimiento económico ahí necesitamos ayuda de ustedes en el diseño del modelo en los métodos de la conducción Teresa Morales de Bolivia que está aquí nos está ayudando eso no se sabe lo están sabiendo ustedes ahorita no se lo digan a nadie Teresa nos está ayudando a ver los modelos y otros compañeros de varias partes del mundo incluido uno que lo llamamos el Jesucristo del siglo XXI necesitamos apoyo yo pido apoyo ayuda para avanzar en la definición de los motores de crecimiento de la nueva economía venezolana para irlos posicionando cada vez más cada proceso revolucionario es un mundo nosotros creemos profundamente en la diversidad es más el socialismo del siglo XXI si tiene una característica que lo marca es su diversidad en sus orígenes en su forma en el pensamiento es el socialismo de Bolivia claro que es hermanado con el nuestro pero tiene sus raíces su forma y su ritmo aquí no hay pensamiento único el socialismo de Cuba tiene su ritmo su historia sus logros socialismo que están ensayando con conceptos cristianos el hermano Daniel Ortega y el Frente Sandinista el hermano Rafael Correa el socialismo caribeño tiene una característica es la diversidad y nosotros le pedimos a ustedes la mayor de las colaboraciones para el desarrollo del pensamiento económico del socialismo bolivariano del socialismo nuestro americano es una responsabilidad colectiva siempre el comandante Chávez preguntaba y yo pregunto también yo agarro la pregunta de Chávez y la hago la actualizo Chávez decía que es más difícil construir el socialismo o mandar un hombre a la luna entonces él decía construir el socialismo la hacía al revés que es más fácil decía él construir el socialismo o mandar un hombre a la luna mandar un hombre a la luna y él tomaba mucho una reflexión del comandante Fidel Castro en el libro de Ignacio Ramonet gran compañero gran camarada donde Ramonet le preguntaba a Fidel Fidel ¿cuál es uno de los errores principales que tú crees que has cometido que cometiste? y Fidel le contestó creer que alguien sabía cómo se construye el socialismo lo dice Fidel socialismo lo construimos entre todos o no se construye socialismo no es cuestión de manuales de dogmas de ningún tipo y nosotros creemos en el gran intelectual colectivo que es el pueblo Chávez sembró los valores de la teoría del concepto de la estrategia y sobre todo los valores éticos y morales de una nueva sociedad que nosotros le llamamos el socialismo recuperando bueno todo todo lo que es nuestra historia el punto cuatro el punto cinco tenemos y les pido entonces para que mostremos algo que nos tiene muy contentos punto cinco se llama ciudades en disputa entre el capital y la gente el día de ayer en la noche hasta ahora nosotros los caraqueños y los venezolanos y las venezolanas tuvimos la feliz noticia de que culminó el proceso de dignificación de traslado de cuatro mil quinientas treinta y cinco familias que vivían en la torre con finanzas torre muy famosa en el mundo felicitamos a todos los organismos involucrados felicitamos a Ernesto Villegas compañero a Ricardo Molina ministro de vivienda esa torre es un conjunto de torres de un banco que fue saqueado por los banqueros se auto saquearon robaron al país se fueron y las torres quedaron allí en situación de abandono y de pronto por este metabolismo de la pobreza acumulada en las ciudades por descuido y error nuestro en medio de la revolución de pronto de un día para otro para decirlo así se constituyó un barrio vertical ustedes saben que son cuatro mil quinientas treinta y cinco familias todos con cuatro seis siete hijos tíos primos abuela abuelita compadre viviendo allí hicieron apartamentos cada piso es una cosa impresionante la prensa internacional incluyendo la prensa española de Rajoy CNN hicieron un reportaje y nos ponían como que éramos de lo peor como dicen por ahí lo peorcito éramos nosotros era una vergüenza se los digo daba dolor y un día yo agarré al compañero Ernesto Villegas y le dije Ernesto conformas un equipo con los ministros con el alcalde Jorge y ustedes se encargan de manera digna en asamblea comunal en reunión con los vecinos ustedes se encargan de liberar esas torres de confinanza y llevar a todas esas familias de ese barrio vertical a viviendas dignas y ayer se cumplió la orden misión cumplida perfecta yo quiero que veamos después voy a anunciar que vamos a hacer con la torre pendiente pero yo quiero allá está Ernesto Villegas yo cuando venía para acá llamé a Ernesto para otro tema porque Ernesto entregó la jefatura de gobierno de Caracas al compañero Dugarte porque Ernesto fue postulado para que ustedes vean Ernesto es un dirigente conocido reconocido y fue postulado por las bases revolucionarias de una parroquia de Caracas parroquia Sucre en Catia fue postulado por las bases para participar en las primarias que vamos a hacer el 28 de junio las primarias del pueblo donde el pueblo va a elegir a sus candidatos a diputados y a diputadas y Ernesto bueno entregó el cargo para ir a la campaña electoral sin ventajas institucionales para llamarlo de alguna manera y ahora está miren en la calle rueda libre ¿cuál es la cámara que está funcionando esta o esta? esta Ernesto Villegas también te lo digo como esto haz un resumen claro explícito gráfico y contundentemente breve de esta maravilla que se ha logrado y muéstrale a nuestros invitados internacionales a la prensa nacional y ojalá a la prensa mundial que tanto cacario este problema como se ha resuelto en revolución la vida y la dignificación de 4.535 familias adelante compañero Ernesto Villegas si gracias presidente un saludo revolucionario desde aquí desde el piso 10 de la torre con finanzas liberada ayer al 100% completamente desocupada tengo una fraterna corrección son 1.295 familias 4.585 personas las que aquí habitaban al momento en que hace un año exactamente comenzamos las primeras aproximaciones hacia ellos con respeto con reconocimiento como usted como usted nos orientó sin estigmatización ni prejuicios de ninguna naturaleza realizamos una asamblea con la población que aquí habitaba allá abajo en la planta baja y decidimos que no podíamos ni siquiera proponerles ninguna solución si primero no recorríamos los 28 pisos que estaban ocupados y hasta allá arriba subimos presidente a verle la cara a los niños a las niñas a los adultos mayores a las mujeres a los hombres que aquí habitaban para ver si era verdad la monstruosidad que se decía acerca de ellos y nos conseguimos como usted ha dicho un barrio un barrio como cualquiera de los barrios de Caracas y los respetamos construimos con ellos las soluciones y el 22 de julio en tiempo récord comenzaron las primeras mudanzas presidente sin aspavientos sin ningún tipo de alarde ni alaraca con un trabajo silencioso respetuoso hacia viviendas dignas de la gran misión vivienda venezuela como usted había instruido como había ordenado nuestro comandante chávez gracias a esa herramienta mágica a esa herramienta socialista que es la gran misión vivienda venezuela aquí se pudo imponer en forma colectiva una solución pacífica al drama de las familias que habitaban en la torre con finanzas muchos apostaban a que aquí solamente era posible entrar con violencia que el estado tendría que entrar acá con armamento a someter a una población hostil pues bien presidente aquí entró la guardia nacional bolivariana pero entró sin armas a juntar su sudor y sus músculos con el sudor y los músculos de nuestro pueblo para acarrear los enseres de cada una de estas familias y fueron durante meses trabajando en la desocupación de estos espacios y en su traslado hasta viviendas dignas de la gran misión vivienda venezuela hoy está liberado presidente podemos decirle misión cumplida ahora este espacio de la ciudad deja de ser un ícono negativo un hueco en la ciudad lleno de estigmas llenos de relacionamientos con hechos delictivos que mucha gente le atribuía para hacer un espacio para la vida aquí se van a instalar presidente ya están instalándose funcionarios de protección civil de bomberos de la guardia nacional yo quiero mostrarles los espacios de esta torre aquí podemos ver la cúspide 45 pisos de la torre A es un conjunto de torres de 4 edificaciones vamos a trasladarnos hacia el área del estacionamiento que tiene 10 pisos pero esta torre A era la más alta de las torres habitadas es la más alta del conjunto hay una torre B a un costado que tenía o tiene 20 pisos esos 20 pisos también estaban habitados aquí en el estacionamiento hacia donde nos dirigimos las personas tenían acceso en moto en carro y también algunas viviendas estaban allí construidas nosotros fuimos desocupando algunos espacios haciendo reubicaciones internas para poder ir liberando de arriba hacia abajo el primer piso que clausuramos fue el piso 28 presidente las familias que allí vivían algunas se mudaron hacia sus viviendas en forma directa otras que estaban pensándolo pues se reubicaron en pisos inferiores y así fuimos piso a piso nuestra meta era la clausura la clausura de piso por piso y así fuimos poco a poco demostrando y ganando confianza entre esa población para que supieran que era cierto lo que nosotros le estábamos planteando que no estábamos engañándolos que no era una promesa más que venían a hacerles hoy nos encontramos felices aquí con parte del equipo que trabajó en la solución de este grave problema quiero presentarles al general Fabio Zavarce Pavón secretario de seguridad ciudadana del gobierno del distrito capital sus hombres de la guardia nacional bolivariana fueron factor fundamental en el desenlace pacífico y armónico de esta situación que se vivía durante alrededor de siete años aquí en la torre con finanzas también nos acompaña Inés Orozco lideresa vocera de esta comunidad una de las personas que más empeño puso en esta solución chavista mediante el método Chávez que hoy podemos celebrar nos acompaña también el coronel Marcos Rivero lo designamos antes de salir del gobierno del distrito capital como director del centro de coordinación para la atención de emergencia en el distrito capital nos acompaña la compañera Bárbara Rubio directora de protección civil del distrito capital y además de nuestro personal de bomberos protección civil guardia nacional está el compañero Andrés Ivánchenko que no es ningún agente soviético sino es nuestro director de articulación social en la oficina presidencial de planes y proyectos especiales al frente de un equipo maravilloso trabajador comprometido y sobre todo honesto varios de ellos presidente son personas que aún no han visto satisfechos su derecho a la vivienda y trabajaron todas las noches hombro a hombro para que estas familias que aquí habitaban pudieran salir de estas condiciones precarísimas de vida sumamente vulnerables presidente aquí podían estar jugando los niños en algún pasillo y de frente recibir el impacto de un objeto que caía de las alturas como ocurrió varias veces y perdieron la vida o podía alguna persona ir caminando desde este mismo estacionamiento donde estamos hoy ubicados cayeron vehículos hasta planta baja milagrosamente sus ocupantes quedaron con vida pero es la gráfica dantesca de las condiciones precarias que ellos tenían aquí y por eso la decisión de su gobierno presidente del presidente chávez instrumentada por usted de actuar rápido la instrucción que usted nos dio fue actuar con respeto y con rapidez sin dilaciones sin burocracia y debemos reconocer a nuestro hermano el ministro Ricardo Molina ministro del poder popular para el hábitat y la vivienda y todo su equipo que entendieron rápidamente la necesidad de dar una solución inmediata a este caso hoy presidente le damos las gracias a la organización popular que aquí existía sin ellos habría sido imposible llegar a una solución de este tipo es además muy simbólico usted que está en un evento con intelectuales con hombres de la cultura ellos vivieron en un símbolo del fracaso del neoliberalismo estas torres son ruinas de la cuarta república fue en el año 1994 como usted lo describía un grupo financiero que utilizaba esta torre no para terminarla sino para obtener créditos para empresas relacionadas con el banco 33 veces se utilizaron estas torres para obtener créditos del banco al que ellas mismas pertenecían para extraer ese dinero del país para especular y crear una riqueza artificial entre los promotores de esta estafa financiera y luego cuando vino la crisis esas ganancias privatizadas que ellos siempre tienen en el marco del capitalismo se traducían en la socialización de las pérdidas y aquella crisis financiera la pagó toda la república todos los venezolanos con un gobierno arrodillado ante el poder financiero que le entregó los auxilios financieros a los mismos banqueros que habían robado a los depositantes o a los barristas y se volvieron a llevar también los auxilios financieros y le dejaron al país estas ruinas que lamentablemente se llenaron de gente usted ha reconocido autocríticamente que no actuamos suficientemente rápido es verdad en medio de la revolución hubo el poblamiento de estas torres pero no podemos olvidar de donde viene esta estructura hoy gracias a la construcción del socialismo bolivariano a la herramienta socialista de la gran misión vivienda venezuela pudimos lograr una solución acordada una solución consensuada respetuosa humanista sobre todo que contrasta mucho con lo que ocurre en el mundo capitalista actual donde la moda precisamente son los desahucios el que se empuje a la calle a viejitos a última en la última etapa de su vida imposibilitados de pagar sus deudas inmobiliarias aquí en Venezuela estamos construyendo el socialismo bolivariano y esta es una expresión de esa construcción presidente adelante bueno gracias Ernesto gracias felicitaciones Ernesto Villegas de estirpe del negro Villegas ayer estuvieron bautizando el libro del padre de los Villegas este es la cámara del padre de los Villegas gran dirigente sindical revolucionario comunista hasta más allá de esta vida en la otra vida donde está debe estar militando en el partido comunista de los cielos el negro Villegas porque fue un hombre mira íntegro de una sola pieza de una sola pieza leal gran camarada gran amigo Ernesto me regaló el libro hace tres noches me lo leí extraordinario hombre del pueblo de la cotidianidad escribía poesía yo no sabía una poesía hermosísima hermosísima realmente y ayer estuve viendo bautizaron sus hijas sus hijos ahí vi a Vladimir Villegas con su nuevo look se cortó el pelo cocopelado Vladimir hoy le mandé un mensaje con Ernesto sobre el nuevo look Ernesto bueno camarada allí eso queda cuando ustedes salgan por aquí ahora van a verlo eso queda aquí cerca llamado centro con finanza tres torres gigantescas tienen inclusive adentro un hotel claro el hotel terminó siendo apartamentos subdivididos una estructura que nosotros vamos a recuperar así lo anuncio he conformado una comisión especial para convertir el antiguo centro con finanza en un centro de los derechos urbanos desde la concepción socialista para Caracas centro de derechos urbanos socialistas de Caracas vamos a conformarlo allí y le voy a entregar eso desde ya a una comisión presidencial para su recuperación integral las tres torres van a ser para la ciudad se la entrego a la cultura a la cultura a todas las artes allí bueno puede haber estudios de cine televisión teatro centro para nuestra orquesta sinfónica infantil y juvenil Simón Bolívar de todo allí para la poesía para la danza para el breakdance ¿no? ¿qué llaman? para el joropo joropo dance aquí está el príncipe del joropo escalón el príncipe del llano perdón miren vamos a entregarle este centro de los derechos urbanos socialistas de Caracas a la cultura al arte a la creación al deporte a la educación gran centro de formación educación ahí pueden funcionar varias universidades un gran centro de actividad para la vida y un gran centro también para la seguridad ahí vamos a tener varias de las construcciones del movimiento por la paz y la vida movimiento por la paz y la vida se va a mudar y va a empezar desde ya a trabajar allí en la comisión presidencial para rehacer estas torres he designado allí a un equipo que lo va a dirigir lo va a presidir Ricardo Molina ahí está partícipe el compañero Ernesto Villegas que tiene que ser el motor de ese equipo estoy designando como secretario ejecutivo a una arquitecta Paola Pozani una arquitecta caraqueña de grandes ideas de gran conocimiento igualmente voy a incorporar en esa comisión presidencial a los compañeros Reinaldo Iturriza Pedro Infante Héctor Rodríguez Jaimán el Trudy Jorge Rodríguez y Juan Carlos Dugarte un equipo pequeño para que dé resultados rápidos y en muy poco tiempo estemos ya presentando el informe a nuestro pueblo el proyecto aprobando los recursos vamos a llamar a bueno empresas que vengan nacionales internacionales y de repente quien quita dentro de un año cuando estemos haciendo el próximo encuentro para inventar y pensar la democracia y el socialismo quien quita que dentro de un año ya estemos allá y lo hagamos en el nuevo centro de los derechos urbanos socialistas de Caracas 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 un regalo para Caracas Ernesto bueno dale mi saludo y abrazo al general Zabarse general patriota revolucionario a todos los oficiales del cuerpo de bomberos queridos hermanos compañeros bomberos de la patria a todos los trabajadores de la estructura de la jefatura de gobierno de Caracas de la alcaldía de Caracas bueno a todos Ernesto que te parece esta decisión hazme un comentario ya como periodista extraordinaria presidente yo quiero agradecerle en nombre de las caraqueñas y los caraqueños esa decisión suya y comprometerme pues así como nos dedicamos en cuerpo y alma a trabajar por este desenlace para la desocupación de la torre con finanzas también nos entregaremos en cuerpo y alma para la construcción de la patria nueva en lo que corresponde a este centro de derechos urbanos de derechos urbanos socialistas acá en lo que hasta ahora se conoce como el centro con finanzas la torre con finanzas una vez más gracias Ernesto este la juventud Ernesto Villegas que bueno que anda bregando trabajando y construyendo gracias realmente es un gran logro ojalá los medios de comunicación mostraran esto yo digo que que pierden una pregunta inocente que hago que pierden los dueños de los medios de comunicación si muestran algo positivo del país pierden algo que creen ustedes sinceramente del corazón ustedes creen que los dueños de las televisoras que nos atacan todos los días que programan sus noticieros la pauta la programan desde el día anterior y dicen mañana vamos a sacar tal noticia tal noticia tal noticia todas negativas y coordinan con la derecha ustedes van a hacer tal protesta tal protesta tal protesta tal cosa tal cosa para nosotros mostrarlo en el noticiero y sacarlo a primera plana la guerra mediática yo me pregunto a veces y a veces hablo con ellos ustedes pierden si le dicen al país que aunque sea hicimos una buena no puede ser que un gobierno todo lo que haga es malo eso no se ve en nada en la vida bueno haya ellos pues nosotros sigamos con nuestro amor con nuestro trabajo y con todo este proceso de construcción de una nueva espiritualidad de una nueva realidad la sexta mesa ya mañana tempranito ya van a ser gracias Ernesto vamos a despedir el pase de Ernesto Villegas Polzat con un gran aplauso desde aquí Ernesto gracias misión cumplida ahora a las catacumbas del pueblo Ernesto a las catacumbas profundas de nuestra patria a los barrios allá en la parroquia Sucre a responderle al pueblo allá que te postuló no digo más no digo más bueno queridos camaradas la sexta mesa piedad Córdoba la sexta mesa habla muy bien de este seminario de esta jornada la sexta mesa se titula antiimperialismo multipolaridad y las relaciones sur sur piedad Córdoba yo quisiera que piedad nos haga una reflexión siempre apasionada de todos estos procesos hermosos de despertar de construcción de la patria grande yo le decía hoy a Jorge Celedón porque escuchándolo a él cantar yo le decía Colombia Colombia más que un nombre Colombia fue un concepto que creó Miranda creó Bolívar el concepto de la unión de los que iban a ser libres de la unión de los pueblos antes esclavos del imperio español y ellos pensaron confederarlos el primero que habló creo del concepto de unión de repúblicas en el mundo fue el libertador Bolívar cien años después llegó Lenin y fundió la unión de repúblicas socialista soviética pero cien años antes el libertador propugnó defendió combatió por la idea de constituir una unión de repúblicas libres una confederación él hablaba de una nación de repúblicas y vio a Colombia como el concepto y lo logró piedad yo tengo un mapa por aquí si me permiten se lo muestro antes de darle la palabra piedad un mapa que hemos venido constituyendo con los mapas de la época si me ayuda un poquito aquí don Ricardo Menéndez mire este mapa este es un mapa ya lo voy a mostrar este es el mapa de cuando nacimos de hace 200 años yo estuve leyendo en la cumbre de las américas una carta de John Quincy Adams fechada en abril 1826 a los delegados de Estados Unidos al congreso de Panamá que habían sido invitados y allí él habla de las potencias americanas cuando se refiere a los países libertados por Bolívar San Martín O'Higgins José Gervasio Artigas Morazán él habla de las potencias americanas que se iban a reunir en el congreso de Panamá 1826 y cuando uno ve el mapa se da cuenta porque nacimos como potencia muy preocupado John Quincy Adams que del congreso de Panamá le da la orden a sus delegados que evitaran una alianza militar entre Colombia y México para ir con nuestros ejércitos y nuestras naves a liberar Cuba y Puerto Rico y lo lograron les habla que las potencias americanas no reconozcan a Haití les habla que las potencias americanas no lleguen a un acuerdo para hacer el canal en territorio de Panamá que era Colombia la agenda imperial tiene 200 años Cuba Puerto Rico Haití Panamá y otras cosas más pero si uno ve el mapa por ejemplo y ve por allá 1820 26 30 miren lo que éramos Colombia Colombia esta era Colombia pudiéramos señalarla aquí con un marcador rojo esta era Colombia 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 primer anillo de libertad de hace 200 años lo que hoy somos Venezuela Colombia Panamá y Ecuador éramos un país Atlántico Caribeño Norte de Suramérica Centroamericano teníamos el canal Pacífico Andino Amazónico una potencia solo el primer anillo bolivariano de Colombia era una potencia pero estaba confederada con Perú que había sido liberada por San Martín y las tropas aliadas de Chile y las provincias unidas del río de la Plata donde llegó después el libertador los libertadores y Sucre a consolidar la independencia y a expulsar a los últimos 12 mil combatientes españoles del imperio Perú confederada confederada con Perú y con lo que fue la fundación de Bolivia mira esta era la fuerza pudiéramos decir el segundo anillo de fuerzas aquí está con ejércitos vencedores con proyectos de república con liderazgo y con un poder económico real al congreso de Panamá fueron convocados todos Chile lo que hoy Argentina Uruguay Paraguay todo fueron convocados al congreso de Panamá miren lo que éramos y hacia el norte mira lo que era México toda esta parte del norte mexicano fue despojada en 1848 por las tropas ya imperiales de las antiguas 13 colonias miren lo que era México miren lo que era Centroamérica queridos hermanos miren el poder que éramos miren 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 por eso Bolívar quería que todo esto fuera una nación de repúblicas quería que todo esto fuera una unión de repúblicas que potencia éramos y de donde debió haber nacido una poderosa unión de repúblicas nacieron 20 republicitas divididas sometidas dominadas por oligarquías que nos dividieron y que traicionaron los proyectos de los libertadores o el proyecto de los libertadores Estados Unidos nació este azul que ustedes ven aquí es las antiguas 13 colonias vamos a marcarlo aquí es importante verlo porque John Quincy Adam cuando escribió la carta la famosa carta en 1826 como dicen en Argentina así era la América por eso John Quincy Adam dice a los delegados cuando hablen con las potencias americanas Brasil ustedes saben era todavía parte del imperio portugués y luego vivió su historia de independencia también cualquiera que viera los mapas viera las fuerzas viera el prestigio de un Bolívar de un Sucre de un Morazán tenía que reconocer que éramos unas potencias nacientes y fueron 100 años de intriga de división de traiciones traiciones una detrás de otra que nos llevaron a dividirnos hasta que empezó la nueva era que estamos viviendo la nueva era donde se ha abierto una oportunidad ahora sí en firme de retomar el camino original por eso nosotros decimos nosotros estamos construyendo una Venezuela potencia en el marco de la potencia de América Latina y el Caribe que vamos a ver que vamos a construir es el concepto chavista todo eso lo creó el comandante Chávez rescatando las ideas originales el proyecto original recreándolos hacia el siglo XXI hacia el siglo de los futuros hacia el siglo XXII por eso nuestro concepto de mundo multipolar multicéntrico es el concepto del mundo donde estas ideas se puedan hacer realidad y yo creo hoy de verdad aquí se los digo ayer tuve una larga reunión con el compañero Igor Sechin presidente de la empresa de petróleo más grande poderosa del mundo Rosneft de Rusia y conversamos de geopolítica bueno como presidente de una gran empresa petrolera conoce muy bien la geopolítica mundial y yo estoy convencido hoy compañera Piedad estoy convencido que el mundo multipolar y multicéntrico no tiene marcha atrás nadie lo va a poder revertir estamos en el camino correcto le llegó la hora y el momento a la idea correcta a la idea de la nueva libertad de la nueva independencia que es la que estamos construyendo hoy y en ese marco la mesa número 6 antiimperialismo multipolaridad y relaciones sur-sur recibamos con un aplauso a Piedad Córdoba querida hermana y compañera bueno presidente muchas gracias realmente es un honor estar aquí compartir con esta playa de hombres y de mujeres de América y de otros países del mundo que nos acompañan en uno de tantos eventos como los que se han venido haciendo aquí muy importantes sobre todo en la formulación de pensamiento crítico y que nos permiten reflexionar sobre todo lo que hemos avanzado durante muchos años que creo que James Early comparte conmigo que jamás hubiéramos pensado que el 24 de junio nosotros pudiéramos asistir a que se lleve al Panteón Nacional a un héroe de América a un héroe de Venezuela que no es solamente de Venezuela sino que nos pertenece a toda la afrodescendencia como es el negro primero realmente cuando cuando el presidente cuando el presidente lo anunció de verdad que se me encogió el alma se me encogió el corazón porque muy difícilmente en otro tipo de sistema en otro país uno podría apreciar que realmente la diáspora forzada además hubiera permitido hubiera posibilitado que se hubiera construido las naciones desde la multietnicidad desde la pluriculturalidad que hoy se reconocen en esas nuevas arquitecturas constitucionales que a partir de nuevas asambleas constituyentes se han venido forjando en la región de verdad que no solamente complace sino que nos imprime un reto a quienes también en otras naciones como la mía venimos tratando de que se puedan visibilizar estas nuevas ciudadanías que aportaron muchísimo al enriquecimiento y a la construcción de lo que son estas hermanas repúblicas y eso presidente maduro para decir y recoger sus palabras en el sentido de que ese centro de que ese mundo multicéntrico multipolar tiene que completarse con la paz de colombia y en eso ha sido fundamental el apoyo de las naciones suramericanas que en otra época y en otro momento hubiera sido imposible que se pudieran dar es más se pensaba que esa era una guerra de colombia que era un problema simplemente de colombianos y colombianas y no realmente una guerra de la cual se ha nutrido el imperialismo y de la cual se ha nutrido enormemente precisamente esas relaciones de desigualdad y esto me lleva a retrotraer una frase muy importante que recogemos los bolivarianos y es cuando Bolívar decía el padre fundador los Estados Unidos de América parecen destinados a plagar de miseria y de pobreza yo no diría solamente a América sino a muchos países del mundo que después de ese colonialismo depredador que fue representado por ese imperialismo de Francia de Inglaterra y de España pues llegan ellos a retomar precisamente ese imperialismo creando todas las guerras generando todas las desigualdades pero además imponiendo sus códigos imponiendo su justicia y fundamentalmente diciendo de manera contundente que ese imperialismo nos ayudó realmente a que pudiéramos forjar figuras como las que tenemos en América hoy que parten de un hecho que nosotros no podemos dejar de reconocer yo creo que el consenso de Washington fue definitivo cuando se trató de ratificar para que precisamente uno de sus corolarios que era el Alca llevara a hombres como Chávez yo me acuerdo yo estaba exiliada presidente en Canadá y nos tocó con el alma en la boca correr hacia Montreal a Quebec a escuchar a ese hombre que apenas irrumpía con tanta fuerza en América que se oponía precisamente a la firma del Alca y que luego luego con una frase maravillosa como todo lo que él tenía lo escuchamos con Kirchner a quien rememoramos a si en Mar del Plata a quien rememoramos hoy cuando dijo Alca al carajo y eso era realmente el nacimiento de una democracia que se paría precisamente eso fue Quebec 2001 Quebec 2001 sí y después fue Mar del Plata 2005 correcto yo creo presidente que tal vez ese fue un hito muy importante en romper además la posibilidad de enfrentarse al imperio de estar por la borda lo que ellos consideraban que debería ser una imposición pero con todos los subterfugios que tuvieron para tratar de imponernos precisamente esa alianza de libre comercio y es ahí donde uno comienza a ver cómo ese mundo multipolar que nadie se atrevía a enfrentar porque todo el que se atreviera a enfrentarlo le pasaba lo que pasó en Chile o le pasaba lo que pasó en las dictaduras del Cono Sur bueno todo lo que ya nosotros conocemos pero la valentía y la fortaleza del presidente Chávez dio lugar a que se pariera esa nueva democracia que hoy nosotros estamos recogiendo y que estamos reconociendo que un hombre como Hugo Chávez hubiera tenido sobre todo esa capacidad tan elemental y sobre todo la capacidad de conectarse con la gente de entender lo que la gente quería cuando llega a esa reunión de Naciones Unidas y dice por aquí huele azufre por aquí pasó el diablo es una manera muy metafórica de decir que él que el imperio norteamericano había llenado de guerras y de pobreza y de miseria y de arrasamiento precisamente de todo lo que quería resignificar por eso yo creo que cuando empieza a aparirse esa nueva arquitectura constitucional esa nueva arquitectura multipolar que surge precisamente de lo que fue la discusión de la nueva moneda por ejemplo el sucre cuando se planteó la gente decía no está loco no es que se enloqueció o cuando empezó a hablar de un azur o sea hablar de un azur era imposible enfrentarse a la OEA que además se imponía frente a todo el mundo que además fue capaz en ninguna de esas reuniones antes de estas nuevas arquitecturas se podía hablar siquiera de la posibilidad de que de que Cuba volviera a la organización de Estados Americanos o hablar del ALBA era prácticamente imposible de los movimientos sociales del ALBA o hablar por ejemplo de Petrocaribe y hablar del Banco del Sur ni pensar o sea instrumentos que permitían precisamente enfrentar esa hegemonía imperialista quebrar esa posibilidad que la nueva multipolaridad ponía a pensar al mundo pero yo creo que lo más maravilloso de la necesidad de acabar con ese imperialismo de la necesidad de centrar ese mundo multipolar es precisamente esa dimensión de los derechos humanos es esa concepción de los derechos humanos realmente llena de contenido llena de humanidad pero sobre todo con algo que preocupaba mucho al presidente Chávez cuando hablaba de Mesaros por ejemplo y es cuál es el socialismo del siglo XXI cuál es realmente el punto de partida y a dónde nosotros debemos llegar pero fundamentalmente yo creo que con una categorización o caracterización muy importante la defensa de la soberanía la defensa de la dignidad y sobre todo la capacidad de que América se levantara sobre sus propios pies y construir realmente lo que se ha venido construyendo yo pienso que estamos cerca de los 200 años de la carta de Jamaica que también es un hecho parturiento si se puede decir así de la construcción de hace 200 años de este sueño que vislumbramos con hombres como Chávez como Kirchner como Cristina como la misma Dilma y yo diría presidente Maduro que ahora hay un hecho que es muy significativo o sea que ese ampón de la FIFA se caiga por la corrupción que todos esos tipos que han utilizado el fútbol para desmentizar a la gente para corroerla que hoy por ejemplo separen las figuras nuevas en este mundo que Dilma haya sido capaz de decir bueno comencemos a hablar sobre los campeonatos mundiales de tiempo atrás para que caigan todos los corruptos y no que una nueva nación ahora se adueñe el mundial de fútbol lo pretenda hacer en Estados Unidos le quite a Qatar la sede del mundial simple y llanamente para tapar lo que ha significado el fútbol como un instrumento de dominación también de aculturación y por eso cada vez van surgiendo cada vez van surgiendo mayores expresiones mayores posibilidades y yo creo que uno no puede hablar de antiimperialismo de multipolaridad y sobre todo de las relaciones sur-sur sur-sur si no hablamos de Telesur es decir si Chávez no hubiera tenido si Chávez no hubiera tenido esa 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 decisión iluminante de generar un medio de comunicación yo hablaba ayer con un compañero mío de Colombia con Jairo Gómez y le decía nosotros jamás hubiéramos podido ver el golpe constitucional entre comillas que dicen ellos en Honduras si no hubiera sido por Telesur hace muchísimos años nosotros no nos hubiéramos podido dar cuenta que habían estrategias para tumbar gobiernos como los que se han venido dando si no existiera un elemento un mecanismo un instrumento tan importante como el medio de comunicación que significa Telesur o sea yo creo presidente Nicolás Maduro que también si no hubiera sido por Telesur nosotros no hubiéramos podido apreciar una una decisión tan abyecta como la del gobierno norteamericano decir que Venezuela no es una esperanza sino que Venezuela es un peligro si no hubiéramos tenido la posibilidad de movilizar al mundo a través de un mecanismo de un instrumento como estos donde todos nos paramos en todas las partes del mundo sobre todo para decir ya estamos caminando sobre nuestros propios pies falta mucho sí pero somos capaces precisamente de enfrentarlo porque hay elementos hay instrumentos hay una arquitectura y hay presidente Maduro una decisión muy importante y yo creo que me hago vocera de muchos y de muchas aquí yo quiero decirle a usted que Venezuela no está sola que Venezuela somos todos y todas y que usted no está solo que muchos y muchas estamos muy dispuestos a caminar al lado suyo y al lado de todos los países de América Latina para defender lo que nosotros hemos logrado nosotros no vamos a dejar que a Bolivia llegue alguien que arrebate lo que se ha construido con tanto esfuerzo que ha significado sangre que ha significado lucha que además ha permitido construir pensamiento cuando nosotros íbamos a pensar que existiera una instancia de descolorización cuando íbamos a pensar que podría existir una instancia contra la discriminación o sea cuando íbamos a pensar que esa aculturación que ese imperialismo cultural que arrasó con mucha gente pero que sobre todo entronizó en muchos el miedo y la cobardía pudiera arrasarse a partir de Bolivia a partir de Argentina o a partir de de lo que significa el Brasil o Ecuador o a partir de lo que para nosotros significa Cuba y significa Venezuela son hechos concretos son son cosas que se pueden demostrar lo que decíamos hoy lo que vimos hoy cuando salen las últimas mil doscientas ochenta y cinco familias doctor de allá de este edificio son elementos que permiten demostrar que el antiimperialismo es la lucha por la humanización que el mundo multipolar es la posibilidad de que entre todos defendamos la preservación de la especie humana y sobre todo la posibilidad del sur sur significa reconocernos entre los que hemos sido oprimidos a los que nos han arrebatado lo que hemos construido pero sobre todo yo creo presidente usted dijo algo que a James si a mí nos conmueve enormemente nosotros a veces asistimos impávidos a mirar como en Europa llegan los cargamentos de negros como en la peor época cuando la trata trasatlántica y nosotros impotentes sin poder hacer nada si no existiera permítanme no estoy haciendo campaña por tele sur la defiendo a más no poder pero si no fuera por Rusia Tudeo o por tele sur nosotros no podríamos ver eso no nos podríamos sobrecoger no podríamos levantarnos sobre eso y por eso presidente yo estoy segura que si no fuera precisamente por esa lucha antiimperialista que ha asumido durante 60 años de guerra a mi país que si no fuera por ese afán de la paz que es la paz de la región cuando se colocaron las bases militares Chávez se levantó sacudió a América Latina y exigió que se levantaran las bases militares porque era la forma de mantener precisamente el control sobre la región y por eso la paz de Colombia Colombia es la paz de la región y nosotros creemos que la última y más importante batalla que se pueda dar en la justicia en la búsqueda de la igualdad tiene que ser la paz de Colombia Colombia mejor dicho América Latina la región de América en la región no puede haber paz si no hay paz en Colombia y en el mundo no puede haber paz donde haya un solo país en el mundo donde haya guerra contra la humanidad como ocurre en Palestina o como puede ocurrir en Colombia por eso yo creo que son hechos son palabras son imágenes es la valentía es la defensa de los seres humanos los que han permitido que hombres como Chávez como Kirchner y como los que hoy están aquí y sobre todo haciéndole un inmenso homenaje a Galeano que fue precisamente yo diría que el portaestandarte al atrevimiento a la capacidad de la inteligencia utilizar el humor para ridiculizar precisamente lo que ha significado toda esa miseria y todo ese arrasamiento así que cosas mejor dicho hechos como este presidente tienen que haber muchos y nosotros quisiéramos que pudiéramos estar en muchos de estos eventos porque se hace el camino al andar como dice la canción y aquí estamos construyendo cada vez más pensamiento crítico y yo creo que los venezolanos y las venezolanas Carmen han sido ustedes un gran ejemplo que a pesar de las dificultades y a pesar de las vicisitudes apartan la maleza para permitir pensar pero sobre todo nos han dado un ejemplo de dignidad nosotros y nosotras somos antiimperialistas anticolonialistas somos chavistas pero además somos socialistas mil gracias gracias Piedad bueno Piedad acaba de hacer la ponencia central para el debate y el trabajo de la sexta mesa mañana ponen el video y arranca la ponencia da tiempo para pasar en el limpio gracias Piedad saben ustedes hermanos colombianos en Venezuela viven con nosotros somos 27 millones de habitantes viven 5 millones 600 mil colombianos en los últimos 10 años casi un millón y tanto se han venido el año pasado ingresaron 189 mil estoy diciendo legalmente porque vienen huyendo de la violencia la guerra y la miseria y la pobreza que genera eso no poca cosa 5 millones 600 mil solo el año pasado 189 mil este año aquí está la canciller de la república compañera Delcy Eloína Rodríguez Gómez por mes este año estamos en el cierre del del mes de abril estuve viendo el informe han ingresado ya 50 mil poco más de 50 mil y vienen fundamentalmente vienen hombres y mujeres con su moral de pobreza y miseria a buscar aquí paz educación para sus hijos vivienda las misiones y grandes misiones por eso a veces cuando alguna oligarquía algún medio de derecha colombiano nos atacan que Venezuela es ingobernable que el desastre de Venezuela yo le digo y por qué los colombianos se están viniendo para Venezuela tuqui como dice tuqui porque se vienen para Venezuela porque Venezuela para el pueblo colombiano es una opción de paz de derecho para sus hijos y bueno es la tierra de Bolívar el hombre que a pie cursó los más altos páramos soportó los hielos andinos y con su espada llegó con negro primero a pie a liberar la capital de lo que era la nueva granada Bogotá allá a Boyacá llegó Bolívar a pie con los negros con los indios con los mestizos del Apure del Casanares con los pobres de la tierra que fueron a liberar Bogotá y a consolidar la independencia sabe el pueblo colombiano que en Bolívar somos hermanos y hermanas y por eso es que no desaprovecho ninguna oportunidad no puedo desaprovechar esta oportunidad que me da la defensora de los derechos humanos Piedra Córdoba para transmitirle al presidente Juan Manuel Santos en este momento que está pasando dificultades duras la mesa de negociación en La Habana presidente Santos se lo digo en público como se lo digo en privado cada vez que nos vemos o hablamos cuente conmigo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y con toda la patria de Bolívar para ayudar a la paz más allá de lo posible queremos ayudar a la paz 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 en Colombia ya basta de muertos ya basta de bombas ya basta de guerra ya basta paz es la obsesión chavista que tenemos y digo chavista porque el comandante Chávez tenía una obsesión con la paz de Colombia una verdadera obsesión si de obsesión se puede decir en positivo una idea fija de lograr la paz en Colombia siempre recuerdo cuando el presidente Santos le planteó el 10 de agosto del año 2010 en la quinta San Pedro Alejandrino en Santa Marta allá en el lugar donde se despidió un 17 de diciembre de 1830 el libertador Simón Bolívar le dijo presidente Chávez quiero hacer la paz en Colombia y el presidente Chávez se sorprendió y luego cuando regresamos a Caracas me comentó sorprendido mira presidente Santos quiere hacer la paz en Colombia y el presidente Chávez le dijo cuente conmigo para todos para hacer la paz y por un tiempo en silencio tuvo que ser algún día se escribirá esa historia yo la tengo toda recogida porque era canciller tengo todo todo es todo tengo todo también de otras épocas pero esa época la tengo registrada completica todo lo que se hizo en silencio tuvo que ser como dijo Martín y fue y ahora no es en silencio ahora en público Colombia cuenta con nosotros Colombia hombres y mujeres de Colombia presidente Santos fuerzas armadas revolucionarias de Colombia cuenten con nosotros aquí está la mano del pueblo de Bolívar porque queremos paz piedad cuenta con nosotros queremos paz 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 y la gran victoria de verdad la gran victoria de estos años que están corriendo sería lograr ese día de milagro suramericano que sería el día que se firme la paz en Colombia lo vamos a ver yo digo eso ya está escrito no va a haber obstáculos que pueda detener el camino a la paz de Colombia bueno que viva Colombia que viva América Latina que viva la patria bolivariana que viva nuestros invitados muchas gracias estamos muy felices me voy a parar camarógrafo echa el angular para atrás me voy a parar para despedirme de ustedes he pasado un momento de mucha felicidad de mucha alegría en la instalación de este evento desde nuestro corazón le transmitimos nuestro agradecimiento vamos al debate vamos a la acción vamos a la construcción común Venezuela de puertas abiertas a la democracia y al nuevo socialismo muchas gracias hasta la victoria siempre gracias buenas noches a todos gracias escuchaban ustedes la intervención del jefe de estado venezolano quien compartía con los intelectuales activistas de derechos humanos así como integrantes de los distintos movimientos sociales de 13 países del mundo que hoy se dan cita en caracas para participar durante tres días en lo que va a ser una discusión en torno a las nociones para inventar la democracia del siglo 21 ha dicho al jefe de estado venezolano que la mejor forma de reinventar la democracia es construyendo el socialismo dándole el poder al pueblo ayudando a los humildes hay que recordar que el día de hoy quedó formalmente instalado el congreso internacional inventar la democracia del siglo 21 destacaba también el ministro para la cultura reinaldo iturriza que hasta la noche del día de ayer más de 530 personas se inscribieron para participar en este congreso asimismo ofrecía un balance de las personas que se dan cita el día de hoy destacaba que 87 militantes de movimientos populares acuden a este encuentro 33 artistas así como 34 activistas de derechos humanos allí veían por lo menos a una de ellas que es Piedad Córdoba en este congreso también es importante destacar que se rinde homenaje al intelectual Eduardo Galeano es la información que manejamos a esta hora desde los espacios de la biblioteca nacional ubicada en la ciudad de Caracas y con ella vamos a regresar nuevamente el contacto a los estudios adelante adelante